Hola, conmigo, conmiga. Ya estamos aquí, otra vez. En esta ronda de tertulias todos tenemos algo que decir. Seguimos adelante, seguimos abriendo la ventana para nuevos conmigos y conmigas que tienen el valor y tienen el aprecio por nuestra parte por el hecho de asomarse a ella y de comentar, de dar información desde su experiencia y eso para mí es lo más válido. Esto no es ninguna novela, ninguna historieta, esto es la vida de cada persona, de cada protagonista que sale en esta ventana. Quería hacer una reflexión. Me siguen preguntando en el mail y en el messenger, me siguen preguntando, respecto a la evolución. ¿Alguien se ha preguntado hacia dónde tenemos que evolucionar? ¿Qué es la evolución? Porque tú dices, tenemos que evolucionar y evolucionar. ¿A dónde? Para conseguir el qué y cómo y de qué manera. Como decían, hay que pasar a la cuarta y quinta dimensión. La cuarta dimensión es morir. Pero bueno, ¿para hacer qué luego? Vas a tener que hacer cosas. Vas a tener que vivir. Vas a tener que organizarte. Y si no sabes hacerlo aquí, ¿dónde esperas conseguirlo? Que no te engañen. Que no te engañen. Que hay muchos que nos han hecho la vida imposible. Han hecho que tengamos una vida difícil en este plano y creemos que si vamos a otro plano va a ser más fácil. Eso es un engaño. Aprende a ponerte los pantalones aquí y luego ves donde quieras. Pero demuéstrate que vales. Que no te hagan salir corriendo de este plano. Porque entonces caes en el error, en la trampa. De disco. Ese es el libro monor que he escrito. Está en inglés, en español, en hispano y en portugués. Este libro te da las claves para mí de lo que entendíamos como el anacalipsis. Es decir, la desvelación de todas las mentiras. Te da unas pautas. El anacalipsis es mucho más grande que este libro. Es inmenso. Porque es darle la vuelta a toda la realidad. Así. Pero bueno, te da las pautas para empezar a tirar del hilo y poder ver y entender y percibir el juego oculto. Oculto. El poder. ¿Qué escondía el poder? ¿Por qué escondía el poder? ¿Qué escondía detrás del poder? Ese agujero negro que no quieren enseñarnos a la raza humana. Los sótanos del Vaticano. La biblioteca de Alejandría, todo quemado para que no tengamos información. ¿Por qué lo escondían? ¿Qué escondían? ¿Qué miedo tienen de nosotros? Si se supone que ellos son el poder. ¿De dónde puedo conseguir este libro? Aquí. En la página web www.monor.org y si tienes alguna duda, pues bueno, tienes aquí mi email sergio.monor.org y si quieres participar en Facebook, sergiomonor5 los otros cuatro perfiles están llenos y si quieres participar en el grupo, pues es sergio.monor. Y si quieres recibir notificaciones de la tertulia, de las tertulias o de los vídeos recién subidos, pues bueno, entras, pones YouTube, pones sergio.monor, te aparece una ventana así, le das a suscribirse y en la campana, donde pone la campana, pone recibir notificaciones. Y entonces recibes toda la información. Voy a leer alguna carta y pasamos, bueno, en directo, pasamos ya con el protagonista, en directo. Entonces voy allá. Hola, consergio. Solo para darte las gracias por estar aquí y ahora y ayudarnos a mejorar la vida. Viendo la tertulia de señora Nuria, te das cuenta y cada una de estas tertulias da respuestas y ayuda, así como ese reptil que mostraré, solo que más feo y muy verde y muy alto enorme con poderes especiales. Pero sabes que es como si uno supiera bajo ese efecto y ya no les tienen miedo. Y luchas contra ellos. Uno puede ser mágico y al menos me pasa que me escondo entre las paredes. No sé cómo explicarlo. Viendo otra tertulia, me comentaste algo muy interesante, lo que buscaba una respuesta. A eso por mucho tiempo es la uno a adopción o la única que recuerdo porque uno ya ni sabe. Pero fue en una super nave abajo de la tierra, más bien abajo del mar, pasa en la profundidad del agua. Solo recuerdo haber llegado y al salir que mi mente y lo que vi pensé es imposible que un día alguien los encuentre. Pero yo recuerdo que hice. En fin, cuando vengo de regreso acomodan personas porque se ven humanos tal como un avión que va a despegar solo, más exótico y las personas, la persona azafata, por decirlo, me dice, tú no, tú viajas al revés. ¿Y por qué yo al revés? Solo ponte al revés mis pies en el respaldo y mi cabeza en el asiento lo enteré antes que no me sentía incómoda. Te digo esto porque comentaste que todo está al revés, nuestro lenguaje y muchas cosas como que es la dimensión de al revés. Sergio, gracias, muchas gracias todos conmigo de este programa tenemos una búsqueda incansable y encontramos respuestas gracias a ti. Te queremos besos. Yo también. Mariela, ayer la señora de la tertulia comentó esto y no solo está en China sino en Argentina y Uruguay y si buscas por YouTube te van a salir en varios noticieros de estos dos países que te acabo de nombrar. No se ha hablado más del tema. Increíblemente, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y sectores de Formosa, hubieron casos fatales, pero no se continuó con el tema. Si sé de personas que a sus hijos le sacaron en el análisis de orina, salieron esto, pero eran con la cabeza plana y más larga la larva. Se está refiriendo a una especie de larvas transparentes, una especie de larvas transparentes. Voy a buscar a unos contactos del hospital Noti de acá en Mendoza porque hubieron varios chicos con esta patología y los síntomas eran fiebre elevada y vómitos y en niños de 7 u 8 años sé que tenían alucinaciones. Pero bien, fue un tema tabú y yo fui averiguar al hospital Noti, hospital de niños de Mendoza, con excelente tecnología y del Estado. Me hicieron llenar un formulario y como no soy médica ni bioquímica no me aceptaron el formulario. Yo de curiosa me fui hasta el hospital ni sé que me llevó a eso. Esto pasó en noviembre del 2016 pero un señor intimidador me siguió hasta la parada del bus y me dijo ¿qué buscaba? Y yo sabía por dónde venía el asunto. Le dije perdón, no entiendo y me miró y dijo tenga cuidado con lo que intentas saber. Es decir, encima te amenazan. En manos con el parásito, con el bicho metido dentro y te vienen amenazando. Y se fue. Por eso creo que el raco le queda poco tiempo y la alternativa es entrando directamente por la boca. El niño lo capta más porque si lo han tomado adultos tal vez no se dieron cuenta. La verdad que no sé qué decirte. Hola, yo de nuevo. Con respecto al vídeo que subiste del suicida donde se puede ver esta entidad despegarse así es en los manicomios. Hace tres años atrás donde yo no sabía del raco o parásito pero sí le decía poseído me encontré con esto. Fui a visitar al hermano de un amigo. Internado en el hospital Carlos Pereira y todos los médicos dicen que las alucinaciones son efectos de la droga o desequilibrio mental. Y fin del tema. A mí no me cuadran las cosas así y esta tarde cuando sentada en el parquecito con Agustín el hermano de mi amigo había varios internos sacándose cosas de la espalda o como queriéndose arrancarlas. Agustín me dice ¿vos qué ves detrás de ellos? Yo solo vi lo que se ve en la calle en varias personas es una bruma negra y densa y así fue mi pregunta él me dijo yo veo a Godzilla un reptil un lagarto en esa época ni idea del draco le pregunté ¿por qué? su respuesta fue nosotros no encajamos en un mundo donde tienes que trabajar o estudiar y que todo te tiene que costar mucho y sufrir si un día Mary estás dispuesta a escucharnos te contamos estoy seguro que vas a entendernos pues así comencé a ir dos o tres veces por semana y se hacía una ronda y hablé con varios internos hasta que al mes más o menos no sé ni me preguntes por qué lo hice comencé a decirles que no estaba en su mente que en realidad era cierto lo que ellos decían que los querían tomar eso hizo que ellos se relajaran más conmigo uno de ellos que tenía un espejito guardado porque no puede tener nada con que se puede dañar me dijo se pueden ver cuando miro de costado entonces yo le dije que él era tan fuerte que era un bocado rico en proteínas para eso que se le pegaba y sonrió y me dijo y me dijo valgo la pena y le dije ¿por qué crees que te persigue? eso me llevó rápido a razonar que todos tenían autoestima baja trabajé por dos o tres meses con autoestima y redondeando el tema muchos jóvenes empezaron a ser dados de alta y dejaron la medicación a escondidas pero tenía tres casos densos Agustín ya había sido dado de alta mi visita ya no tenía sentido pero seguí por otros que no eran visitados por nadie hasta que me dijo el del espejo quiero que veas cómo sale pero en la noche él vuelve a mí pero ahora quiero que lo veas tuve que estar debajo de un árbol al sol no pueden estar las personas con este pesar a la sombra y medio nublada a la tarde él se sentó y comenzó a mirar por ese pequeño espejo que sólo entraba a su ojo y decía sal cobarde soy dueño de mi cuerpo y no te acepto y repetía muchas veces eso sal cobarde soy dueño de mi cuerpo y no te acepto y si delante de mis ojos vi algo parecido a lo del vídeo del suicida y suena casi como un latigazo los de los animales cuando le pegan un latigazo como los animales cuando les pegan el joven se cae y le cuesta por un instante volver a él pero ese pero es otro color su piel su mirada todo Sergio yo lo potencié en alegría y carcajadas no hablaba mucho del tema no sé por qué se le dio por hacer más chiste de lo normal y cuando me fui le dije no te duermas sin reírte acuérdate de mi chiste no tengas miedo que te huelen al otro día no era no era visita me fui igual tuve suerte me dejaron verlo 15 minutos al enfermero atento me dijo señorita 15 minutos por favor todo esto en la entrada no en el patio y me dijo me busco toda la noche y sólo me reía hasta que me dormí no ha entrado así pudo estar medio año un médico dijo que su alegría no era normal que él no estaba para darle de alta y le cambiaron la medicación y ya no era el mismo a mí me pidieron que no fuera más de hecho no me dejaron entrar más y la última vez que lo vi él ya no era así que Sergio a cortar con los dracos perdón por lo extensa pero hay cosas que te puedo contar y saber que me comprendes un con brazos yo la que te va contando mi vida oro y miel y si vienes por esta ventana muy agradecidos todos el sistema no quiere que te cures el sistema no quiere no está por ti es mentira lo tengo clarísimo el sistema sanitario el sistema médico no está programado para tu bien para tu bienestar para tu restitución es todo una puta mentira o una puto mentira me da igual un puto mentira el peligro del hormuz hola Sergio te paso este corto vídeo porque seguramente tu trabajo multitemas lo necesitas como información para los que contigo te siguen en las tertulias sepan algo más sobre el hormuz y sus efectos sinceramente me sorprendió y no creo que el protagonista miente parece sincero ¿puede que el hormuz dé estos efectos? ¿tú qué opina? yo diría que el efecto de hormuz en esta persona fue de esta manera rompiéndole con la realidad porque ha estado experimentado mucho con energías pero creo que a una persona normal el hormuz no le afecte de esa forma hoy es el primer día que lo tomo y te contaré más adelante cómo fue hice hormuz con carbonato de sodio y agua de mar en otra línea te comento una cosa que le pasó a mi hijo se despertó en mitad de la noche con frío y no sabía qué pasa la puerta de su estudio estaba abierta de par en par él sabiendo perfectamente que cerró con llave tiene una gata que está loca por salir a la terraza de arriba del edificio pero curiosamente la gata estaba delante de la puerta mirando sin salir durante una semana cuando la puerta estaba abierta la gata no pasaba de la puerta de ninguna manera se quedaba delante mirando si él la cogía en brazos para sacarla se ponía muy nerviosa también después de una semana le apareció en el dormitorio unas bolitas verdes que flotaban y la gata intentaba tocarlas con la manita serían bal las bolas de navidad él veía las bolitas de lado periférico y cuando giró la cabeza desaparecieron en el cuarto había una persona más que ha visto estas bolitas verdes ¿por qué le pasó esto? mi opinión es que en el pasado con su amiga jugaron con energías y despertaron el interés de los bichos interpreto que la puerta abierta puede significar que estas entidades bichos de alguna manera se marcharon pero que volvieron y es verdad que luego aparecieron las bolitas verdes en relación con el hormuz la gente tiene que saber qué efectos tiene sobre los que han estado conectados con energías entidades y han experimentado sin darse cuenta que se contaminan de alguna manera pensando que no representan ningún peligro o riesgo saludos Jorge Daniel esperanza pimentel hola hola conmigo escuchando escuchando tu último vídeo la cara oculta de Jesús recorre como dices tú que se van moviendo los fractales en una película de niños hace referencia también a los juegos píticos que explican en tu vídeo curioso como acostumbras a decir que la película se llama sin bate el marido el marino y la leyenda de los siete mares y curioso también que la película la vida de pi el tigre que acompaña todo el tiempo al joven al joven se llama Peter Parker y al final este último personaje desaparece y todos se quedan esperando que tal vez regrese el mesías con brazos querido Sergio Patricia hola Sergio y hace un buen tiempo que charlamos tengo tu libro desde que salió y aún lo leo y lo releo te escribo porque hoy recordé una historia que me ocurrió siendo una niña tenía cinco años no más pero quedó grabado en mi memoria hasta hoy creo que jamás lo olvidaré no tenía ninguna importancia más allá de lo ocurrido hasta que hoy caí en cuenta de quienes realmente me atacaron te cuento era un día sábado lo sé bien porque siempre los sábados íbamos al campo a ver los caballos de mi papá él criaba caballos y lo pasábamos bien yo con mis hermanos jugábamos y mi papá trabajaba y bueno ese día había invitado sus hermanos y hermanas mis tíos y mi abuela porque iba a celebrar el nacimiento de un potrillo nuevo todos estábamos en espera de verlo llegaba llegamos y mi mamá y mi papá lo primero que hicieron fue encargar al administrador los arreglos para ver el potrillo sin que alterarse ni a él ni a la potranca mientras mis padres decidieron ir a dar una vuelta a caballo por el campo y nos dejaron al cuidado de una tía su hermana yo que la escuché calladita lo seguí y vi cuando montaron y se fueron y decidí correr tras ellos en medio del campo vi como mis padres se alejaban y me era imposible seguir corriendo aunque los llamé fuerte no escuchaban estaba aún corriendo cuando delante mío apareció de la nada un toro para mí que era pequeña era gigante me miraba fijamente y comencé a rascar la tierra con su pata y comenzó a rascar la tierra con su pata como si fuera a remeter en mi contra decidí correr lo más rápido y de regreso a donde estaban mis tíos el lugar más seguro pensé eran las caballerizas todo esto en un segundo y corrí ahí en las caballerizas me siguió un gallo yo le tenía fobia a las plumas hasta hoy la tengo nunca he sabido el porqué aunque lo intuyo ahora el gallo me siguió hasta donde estaban mis tíos me siguió hasta que me caí y el gallo me picoteó el cuello tuvieron que sacármelo de encima mi tía dijo que eso había pasado porque yo no seguía órdenes ni reglas me miró feo bueno ahora sé quién me siguió y a lo que me enfrenté pero lo que me asalta aún es por qué estos bichos atacan una niña de 5 años sin más ¿para qué? el miedo en fin quería compartirlo contigo y los conmigos vi tu último vídeo la otra cara de Jesús y aún estoy medio tiritona pero es buenísimo estoy tiritona pero sabes empoderada ahora sé que nada ni nadie tiene por qué sobre la monada y somos fuertes el oro es nuestro hice un ejercicio que quiero compartir contigo después de ver tu vídeo me senté cerré los ojos y traté de sentir la luz de Noron de conectarme con Noron vi una luz linda que llenaba toda la habitación y simplemente dije pido la liberación de todos mis ancestros que no tuvieron la oportunidad de ver esta información y poder liberarse por derecho del linaje lo pido sentí un calor que llenó mi corazón de mucha ternura pude sentir mis abuelos y mis padres aplaudir y sé que de alguna manera ellos ahora sin corazón de mucho sin ahora son libres de toda esa mugre no pronuncié palabra ninguna solo Noron y el pedido después no a la serpiente claro ya corté con esa basura corrígeme si no está bien aunque sé que sí porque lo siento bueno un con brazos Sergio de corazón pues si lo sientes está bien hecho ya está y ahora hay un conmigo por último que me ha enviado un me ha enviado una foto que voy a compartir vale lo tengo en testimonios bueno el conmigo es de Irún y me envía esta foto aquí podemos ver eso es en Irún ok en el norte de España y aquí podemos ver los dos dragones con pechos femeninos es decir estas son Isis estas dos son Isis con sus cuernos es decir que está allí hay seres humanos que están metidos en esta historia que conocen esta historia no sé todo su no sé si tienen conocimiento holístico pero es que está allí decenas y decenas de años en los parques en los jardines están allí y los que hacían la forja el hierro dulce como se llama pues son ellos que lo han hecho bajo órdenes de alguien pero ahí están con pechos de mujer ahí están los palomillas hola Ángel hola Sergio ¿cómo estás? yo muy bien encantado de que estés aquí con nosotros en directo así que bienvenido bien llegado y bueno una alegría de verdad mira a ver si puedes bajar un pelín más el la cámara eso es ahora sí ahora sí bueno ¿dónde te encuentras ahora? en Miami en Miami y eres y eres de y eres de origen cubano cubano bueno cubano español porque mis abuelos eran españoles asturianos y de canarias y algunos italianos o sea es una mezcla de italianos asturianos pero bueno de ahí salieron todos ellos de esa área por ahí y yo ya nací en Cuba y nada me quedé ¿qué ciudad? ¿estabas en Santiago en la Habana en el centro de la Habana el mismo centro de la Habana vivía ahí hasta los 15 años y mis familiares de España me reclamaron me sacaron en el año 80 cuando se armó el tremenda cosa en Cuba yo era un niño me sacaron para España y estuve hasta los 19 o 20 años y de ahí vine para acá para Estados Unidos y ya estudié aquí soy programador de computador qué casualidad programo máquinas y entonces eso me ha ayudado de cierta manera porque yo entiendo lo que tú dices cuando es programar exactamente lo que es programar es darle instrucciones y yo le puedo dar la instrucción a la máquina lo mismo para que hagan cosas buenas o instrucciones para que hagan un virus y acaben con la máquina de la persona claro yo no lo hago a mí eso no me interesa eso los haques eso es la tontería más grande del mundo a mí me gusta fabricar programas que a la gente le guste y son bonitos y me pagan por eso si programamos un ser humano podemos hacer un ser humano de lo mejor o un asesino claro no no mira te voy a decir mi concepto ahora en este momento agregándolo lo que ya yo había aprendido tú le pusiste como la tapa al pomo lo que yo he aprendido es que la humanidad completa la monada es el representante del bien en la vida y todo lo demás que no es monada o humano es el representante del mal en la vida yo lo tengo bien distinguido todo lo que sea humano y animal o planta lo que sea ese es el representante de lo que conocemos como el bien hasta Hitler lo podemos considerar como un angelito comparado con lo que han hecho estas cosas que ellos si salieron de una cosa que se puede considerar pecado por eso son así por eso son feos como tú lo llamas lili muini no sé como tú lo llamas por eso son defectuosos por eso milindrinis milindrinis ellos 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 si salieron de lo que se puede considerar un pecado que hicieron ellos muy astutos porque no son inteligentes la gente confunde la gente confunde la inteligencia con la astucia no tienen nada que ver eso es exacto exacto no 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 el astuto es un estúpido y se va a autodestruir y ellos son astutos ellos lo que hicieron en su astucia es coger su pecado su culpabilidad su problema su carga y nos la pusieron a nosotros que éramos unos pobres infelices una raza buena bonita tú sabes eso fue lo que ellos hicieron y llevan miles de años por lo menos yo calculo por lo menos tres mil seiscientos años en el libro y más yo creo que más Ángel yo creo que incluso nos vamos a la época de la Atlántida yo hasta ahí no he llegado te voy a ser honesto yo llegué hasta lo que los gnósticos descubrieron los gnósticos se dieron cuenta los que llamamos gnósticos que eran unas personas simplemente que eran muy inteligentes ellos se dieron cuenta que algo estaba mal en la época alrededor del año cien o el año cero un poco y se dieron cuenta que había algo mal y ellos se dieron cuenta de la presencia ellos descubrieron al dragón al palomilla ellos lo descubren escriben sobre palomilla el origen de palomilla y lo que le había hecho la raza humana y que pasa que los aniquilan a todos los matan le queman los libros los matan los crucifican lo que sea e implantan cogieron lo que ellos habían descubierto y de ahí crearon el falso cristianismo el islam lo de judaísmo todo o sea cogieron lo que ya los gnósticos habían descubierto los mataron a todos ellos y fabricaron todas estas cosas que hay ahora increíble es una cosa increíble la mesita te comento ellos ellos son unos usurpadores usurpadores no creadores entonces ellos esperan que el ser humano que está conectado a la luz traiga buenas cosas y ellos en seguida la usurpan y la utilizan y la utilizan cambian utilizan el mensaje pero cambian al protagonista y cogen un protagonista que está que está utilizado por los palomillas y ya está y se acabó lo mismo que le hicieron a Tesla lo mismo cogieron su información se la llevaron la pasaron a otro o lo mismo que fue no sé si fue que hablaron que si era Marconi el que inventó hizo un invento y luego no era Marconi sino era otro el teléfono Marconi inventó el teléfono y Edison se lo robó pero bueno lo que tú dices son usurpadores pero han tratado de pasar debido a nuestra inocencia como creadores y ahora lo que nos estamos dando cuenta es que ellos no pueden ni crearse ellos mismos están en una situación caótica total porque yo te digo que yo tengo alguna información y están en desesperación están el mundo de ellos el mundo artificial porque ellos los gnósticos sí averiguaron cómo era que funcionaba los gnósticos se dieron cuenta y eso yo estoy seguro estoy 100% seguro que funciona así porque he visto cosas ellos lo que tienen es un mundo virtual ellos le llamaban Hal entonces ¿qué pasa? en ese mundo virtual es como un video game hay un muñequito que se llama Ángel y otro muñequito que se llama Sergio que están hablando y ellos en el mundo virtual de ellos ellos se creen en su locura estratosférica que cuando ellos aprietan el brazo del muñequito el pie del muñequito el muñequito mueve y lo han hecho porque nos engañaron pero ellos lo que tienen básicamente es un juego para jugar con nuestras almas con nuestra luz con nuestras vidas eso es todo lo que tienen no tienen ninguna realidad viven en total oscuridad como dijo los otros días Meleina que tú la invitaste dijo ellos perdieron su luz ellos lo único que le queda por esperar es la destrucción y eso es lo que les queda no es más y eso es lo que les viene porque eso es lo que les viene porque no podemos aceptar que nos hayan que nos transfieran más mierda no podemos aceptar que nos transfieran más mierda no, no, no yo estoy de acuerdo contigo y mira yo te voy a llegar a un punto algunos de ellos se han dado cuenta hace muchos miles de años se dieron cuenta posiblemente cientos de años de que estaban acabados o sea que el fin se les venía encima si hay 500 600 mil años se les venía ¿qué pasa? que por eso ellos crean la nueva la nueva como decir la nueva religión como ya ninguna religión podía pasar porque ya la gente ni quiere ver eso porque las iglesias están vacías ¿qué inventan? inventan en el paradigma de los extraterrestres los extradimensionales los extra no sé qué rubios, azules, verdes altos no hay nada que sea así lo más bonito que existe en la creación se llama el ser humano ellos crean holográficos y eso pero ellos son unos bicharracos tan feos que si una persona normal que no tenga conocimiento los ve ahí mismo queda queda frito del miedo de lo feo que son ellos tienen una tecnología holográfica que ahora ya nosotros estamos logrando bueno yo yo tomo unas notas yo te quería hablar de eso de yo estudié los gnósticos por arriba alzado un poco me di cuenta de dónde salieron salieron de lo que se puede considerar un pecado no nuestro de otra cosa yo no sé qué fue eso fue como una creación que quiso imitar a la nuestra pero salió mala entonces al tratar de imitar a la nuestra y no tener conexión con la realidad con la fuente se tienen que convertir automáticamente forzosamente en parásitos y eso es lo que han estado haciendo ellos toda la historia parasitar robando lo que nosotros fabricamos como tú dijiste una vez y pretendiendo que ellos son los creadores y déjame decirte que las que más han sufrido esta invasión y los gnósticos lo sabían han sido las mujeres las femeninas por eso es que yo tengo el concepto que la conciencia femenina tiene una clase de poder lo que pasa que muchas mujeres están dormidas pero la mujer humana tiene un poder en su conciencia porque es la que primero ellos atacaron acuérdate que los libros ellos no los escribieron ellos los envolvieron la biblia es simplemente un reguero de libros que inventaron ahí pero las historias muchas de ellas tienen como una base histórica la historia de Eva desde el punto de vista que yo lo veo fue la primera humana que se dio cuenta que le estaban haciendo una abducción o sea Eva se da cuenta que estaba en Mu ella vivía en Mu la tierra de Mu lo que sea se da cuenta que está siendo abductada que hay algo que no es humano que hay algo en su vida entonces cuando el bicho se da cuenta que es detectado ese cambio se convierte en Jehová y empieza a acusarla fíjate que Adán nunca lo ve a él a la serpiente Adán solo ve después a Jehová o sea así es como ellos entraron a nuestra conciencia acusándonos porque nosotros los descubrimos y la que lo descubrió fue una mujer si una humana igual que tú y yo los detectó los detectó mentalmente yo no sé cómo usó algún medio que no sé pero lo detectó detectó que estaba siendo parasitada que estos seres querían tener sexo con ella querían sentir esas sensaciones porque ellos no tienen sexo ellos son como unas máquinas que se copian como el copy-paste el copy-paste en la computadora ellos son así copy-paste copy-paste porque por eso nos quiere meter en su mundo virtual claro claro porque no tiene no no mira 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 es una para manejarnos nos quieren meter en su mundo que es el mundo virtual porque ahí es es el mundo que ellos dominan ellos no dominan ningún mundo el mundo el virtual sí el artificial pero la artificial se está destruyendo porque el artificial solo funciona si nosotros estamos de acuerdo esto que está pasando ahora tú y Melena y el otro muchacho como se llama el que los ve yo también los he visto eso lo que está pasando es que la humanidad ya rompió rompió yo no sé lo que pasó pero rompió con algo que no nos dejaba ver eso que nos tenía de rodillas ahí delante de los monstruos esto ¿se entienden? nos tenía de rodillas y cada vez te das cuenta que hay más gente que no tiene miedo y está diciendo me pasó esto me pasó aquello me pasó lo otro no tienen miedo y ya ellos el hall ese la virtual se le va a acabar yo he visto la virtual de ellos eso no sirve para nada es como un video game una porquería ya entendiste es un video game te pintan un árbol y parece que es un árbol pero no es un árbol no tiene no tiene sustancia ellos están hechos de materia negra y yo te quería enseñar donde es que ellos se esconden porque la gente dice que viene de Pleiades que viene Saturno no nada de eso ellos engrandecen se engrandecen que vienen de otro planeta otras galaxias para que la gente diga uy que poderosos son y nosotros tan pobres humanos que no podemos ni ir aquí sin un carro a un coche aquí a la esquina ya entendiste ellos vienen de ellos viven te puedo mostrar una imagen ellos viven en una cosa que se llama ¿cómo le puedo mostrar una imagen? me tendrías tendrías que compartir tú sabes compartir ahí en Hangout puedes compartir pantalla a ver es decir abres abres pones la imagen luego pones compartir pantalla eso es ya mira yo tengo estas imágenes mira ellos viven en el submundo eso es donde ellos viven ellos viven ahí abajo ¿lo ves ahí? los negritos ahí el cheo leite esa es la verdadera esa es la verdadera materia ahí es donde ellos viven y ellos los que tienen una maquinita para desde aquí enlazarse a nuestras mentes a nuestra conciencia y y crearse una realidad virtual que no es real y tratar de controlarlo desde aquí es la porquería a esta hora cuando esto se acabe esta cosa se desconecte esto aquí él corta con la tijera no sé como tú cortas hay que cortar esto aquí yo no sé esto esto aquí arriba va a cambiar porque entonces la humanidad va a hacer 100% lo que tiene que ser no un 25 un 10% ya entiendo y esa es la manera que yo lo veo eso es lo que está sucediendo ahora increíble contigo con muchos conmigo mira hay personas que nunca se van a conocer sus nombres yo no puedo decir el nombre ni quién fue ni cómo qué pasó pero yo te digo que hasta de los militares norteamericanos de la seguridad de secreto que nunca jamás va a saber quiénes fueron que tienen una tecnología parecida a la que ellos tienen para penetrar la cuarta dimensión que tiene que ver con la mente esos militares han luchado contra ellos yo no sé lo que les pasa la verdad porque para mí que los matan yo no sé lo que le hacen pero algún día la humanidad va a nosotros la monada o lo que sea vamos a entrar no solamente con la palabra esta sino que vamos a entrar tecnológicamente en el mundo donde están los bichos raros y vamos a limpiar todo eso ahí ¿has llegado a conocer militares militares que mira yo tuve una experiencia no voy a decir muchos detalles pero hay una no puedo decir detalles al final no pasa nada porque pues que me van a probar la mini nada pero bueno yo te voy a decir que un par de meses de estos agentes que trabaja para una agencia que se llama la NSA no sé si tú conoces esa agencia NSA National Security ellos muchos de ellos no saben lo que están haciendo otros si saben y desde los años 40 o 50 le han tenido miedos al dragón o por avaricia por veces dioses en la tierra cedieron a los dragones ellos si saben donde estaban los dragones como opera hay otros humanos que tienen como tú tu sentimiento es el que tengo yo y nunca traicionaron a la humanidad y yo he visto muchos de esos luchando contra esos bichos te digo que no sé lo que le pasó pero de que hay humanos que se han luchado contra ellos y no luchan y luchan con unas máquinas ellos tienen unas maquinitas los humanos tienen unas máquinas que se llaman armas escalares scale of weapons y tienen si ya casi está saliendo aquí en cualquier momento va a salir unas gafas que vamos a poder ver a los bichos te lo digo yo hay un científico italiano que descubrió hace como 4 o 5 años un lente nuevo que se llama el lente Santilli el problema era que todos los lentes de Galileo que nosotros usábamos están hechos precisamente para ocultarnos al dragón para enseñarnos el árbol que tienes enfrente de tu casa pero nos escondía el dragoncito este señor descubrió unos lentes que trabajan lo opuesto no ves el árbol pero ves a los dragones una cosilla ponte la cámara que no se te está viendo es que como has puesto compartir pantalla ahora se me sigue viendo pero no se te ve a ti entonces eso es perfecto pero tú tienes esas lentes estás hablando esas lentes inversas al a la de Galileo esas están ya conoces alguien que las ha no mira eso existe claro que existe pero de aquí es que de aquí a que el el pueblo te voy a explicar algo sabes el avión ese invisible que la gente o el avión invisible que no lo ve nadie no lo detecta nadie eso lo fabricaron en los años 60 y 70 y no lo vimos hasta los años 2000 o 1993 el Black Hawk si el problema es que eso existe de hace años esa tecnología para luchar contra los bichos pero ellos han controlado el mundo hasta ahora ellos controlan los presidentes los gobiernos muchos políticos las familias reales tú lo sabes entonces imagínate cuando va a mover las gafas cuando hay un presidente que tenga los cojones grandes y diga que están haciendo ahí escondido eso hay que sacarlo para afuera y tú no crees que puede ser no va a salir del pueblo porque esto inventarlo con una persona es decir hay muchos seres humanos que pueden inventar esta esta lo mismo que este científico italiano si claro o mira tienes un punto bueno ahí alguien que tenga los recursos porque me imagino que al principio como todo la primera computadora que se fabricó costó 10 millones de dólares y ahora te venden una por 100 dólares o sea que el primero que haga a lo mejor le cuesta no sé cuánto le costará que tenga los recursos para producir los materiales pero son unas gafas polarizadas ¿no? ¿o no? claro sí unas gafas unas gafas que te muestran lo que no es visible que está aquí al lado tuyo la gente se va a asustar cuando vea eso imagínate tú vas a empezar a ver los bichos estos corriendo porque lo primero que van a hacer los bichos es esconderse yo los he visto como se esconden porque ellos son cobarde ellos atacan pero después se esconden como cobarde ellos se esconden y vienen a mira lo que la gente tiene que entender que estas cosas ni el humano más diabólico de la historia se puede comparar con estas cosas estas cosas son la representación del mal eso es lo que la gente tiene que entender si el mal existe ellos son el mal aquí no hay manera de hablar de conversaciones científicas estas cosas como tú dijiste una vez vienen a por ti y te engañan y te hacen parecer como las sirenas ya te cantan bonito pero te van a pasar la cuenta porque esa es la vida de ellos un parásito se te mete en el cuerpo no entiende si tú eres bueno si eres pecador si eres un ángel si eres él se te mete y te va a pasar la cuenta esto funciona igual no hay piedad y ellos no van a retroceder ellos no van a retroceder nunca nunca es que la palabra mira Sergio si ellos sintieran piedad se morían porque ya ellos son cadáveres ellos son fósiles que siguen vivos gracias al parasitismo ¿cómo tú le vas a pedir al parásito que deje de ser parasito? hay que aniquilarlo hay que aniquilarlo y la humanidad los va a aniquilar ellos sabían el poder que tiene la humanidad una vez que se despierte lo saben y lo sabían por eso es la torre de Babel y lo que tú descubriste y cada vez que el humano se está acercando a algo arman una guerra del mundo y una catástrofe y arman a ellos tú sabes ellos siempre están tratando de por eso quemaron a Alejandría ellos siempre están tratando de cuando el humano llega a lo que estamos hoy en día a armar algún problema que se nos olvide todo y vuelve a empezar el contador de ser otro pero esta vez están jodidos porque ya mira ni pueden pasar por extraterrestres ni pueden pasar por dioses ni pueden pasar por ángeles ni pueden pasar por nada ni por maestros ni por maestros exactamente no, no, se acabó se les acabó la pelota ellos son son así es el mal es la el mal existe sí ellos son el mal y dame existe que yo practiqué durante muchos años una religión no voy a decir el nombre porque no quiero tengo amistades y personas que creen en eso pobrecitos se los va a comer el dragón completo pero yo practiqué una religión que es ya el cosmos el límite de lo que es el abuso contra la humanidad porque el catolicismo te reconoce el mal el diablo esto y lo otro la religión de la que yo te hablo dice que el mal no existe que es en nuestra cabeza y tenemos que borrarnos nuestra cabeza para que no exista tú te imaginas eso es como que vengo te voy a violar te voy a robar te voy a matar y después tú y a tus hijos tienes que decir no eso nunca pasó no existe fue una ilusión óyeme pero si es que cuando yo me di cuenta lo que era la religión esa ay Dios fue una cosa increíble pero desgraciadamente por miedo yo tuve miedo cuando a mí me empezaron a pasar las cosas a mí me empezaron a pasar desde niño lo que pasa es que no me había dado cuenta hasta después de adulto cuando a mí me empezaron a pasar cosas claro que uno tiene miedo oye es que es una cosa tan brusca tan violenta cuando tú dices pero que es esto que son estos seres que están haciendo aquí tú sabes y tan re feo que son porque conmigo si no se pueden poner los holográficos yo veo más allá de los holográficos yo casi te voy a decir hay personas que necesitan las gafas las hay yo no sé lo que tienen en la cabeza y eso cuando tú miras como de reojo a veces así fue como yo la empecé a ver yo sentía como una presencia mala entonces cuando yo miraba de reojo lo veía la cosa transparente esa que se mueve y eso se pone oscuro a veces porque lo que tú estás viendo transparente no es el ser es el interfase que está tratando de conectarse a la persona es la maquinita pero el verdadero bicho tú no lo ves nunca es una porquería tan oscura que no refleja la luz y como no refleja luz no lo puedes ver para que algo sea visible tiene que reflejar luz ya entendí son como una porquería negativa una antivida yo no sé cómo ponerlo entonces ellos lo que tú ves lo que las personas ven lo que ve ese argentino que pusiste el otro día muy buenos programas es lo que ve es la interfase lo que te ponen detrás para chuparte pero no es el ser el ser no está ahí el bicho que hay que matar no está ahí ellos no son tan tontos aparte que no están ahí ellos están hechos de materia verdadera ellos son más densos que nosotros la gente tiene la idea que ellos son gaseosos y volando no, no, no ellos son la verdadera materia densa y ellos no están ellos están entendiendo lo que yo te estoy diciendo ellos están en un lugar de materia densa oscura y desde ahí tienen unas maquinitas para penetrar en el mundo de nosotros a través de la inteligencia de la virtual virtual reality pero ellos están hechos de materia oscura de verdad mira los otros días y te lo voy a probar si te enseño otra otra foto te puedo enseñar otra foto mira claro, claro ves compartiendo fotos para eso está mira, mira, mira esto te va a encantar porque vaya yo no me considero más inteligente que nadie pero mira los físicos actuales han llegado a la conclusión llevan 300 años buscando la materia ¿dónde está la materia? ¿dónde está la materia? bueno aquí está el santillo y el galileo el galileo te deja ver solamente si ves ahí abajo el 0.4% de lo que existe que somos nosotros tú te imaginas eso nosotros somos las estrellas y todo lo visible 0.4 todo lo demás es materia y energía negra esos son ellos ese es el engaño de ellos ¿ya entendiste? abajo súbelo más arriba súbelo súbelo un poquito lo tienes que subir lo tienes que subir tú mira 0.4 0.4 es esto nosotros las estrellas el sol lo visible las mata los sabros el perrito que a ti te gusta mi perrita el 3.10 6% es los gases el 22% son ellos ellos son sólidos ellos están hechos de energía negra son materia negra invisible y eso es lo que te enseña el santilli él te enseña lo opuesto y los lentes eso polarizado pero ahí es donde están ellos ellos son estos entonces es alguien que sepa cómo fabricar unas lentes santil para unas gafas y eso no puede y eso no puede costar tanto es decir no necesita tanta inmersión mira eso tiene que ser una persona que tenga un conocimiento de óptica yo me imagino yo no soy físico te lo digo ni yo soy programador de computadoras pero me imagino que tiene que ser alguien que sepa de óptica la lógica me dice que tiene que ser alguien de óptica ¿no? de un conocimiento de óptica y con las lentes santil se pueden ver estas entidades se ven este es el problema santil si tú lees la historia de él el tipo es un físico le gusta investigar un día se le ocurrió algo lo iluminó la fuente nosotros el colectivo que crear un lente con las propiedades completamente opuestas al galileo oye esto que cogiera el galileo y lo volviera al revés completo y él lo hizo y lo fabricó él tenía dinero trabajaba en una universidad en Italia y cuando apuntó el telescopio empezó a ver las cosas esas que no se ven con el ojo moviéndose ¿me entiendes? eso fue lo que hizo y vio entonces espérate lo estuvo estudiando durante un año unos meses un año y se dio cuenta de que no eran simplemente movimientos al azar sino que era una especie de depredación de control depredación controlada que acechan las bases militares humanas ellos lo vienen haciendo desde hace años en los años 40 los norteamericanos después de la segunda guerra mundial los descubrieron y ahí hubo un problema una guerra o algo pero los presidentes a partir de ahí decidieron callarse la boca y dejar que estas seres se siguieran jodiendo con nosotros ¿ya entendiste? y yo hubo un coronel que se llamaba el coronel Corso si quieren lo buscan en google él antes de morir se dijo que ellos se habían equivocado porque optaron por guardar el silencio y los bichos estos usaron eso como una excusa para acusarlos de traidores no sé si te entiendes como una como un chantaje o sea y él y él lo dijo y lo dijo mira lo claro que lo dijo dijo una verdad encubierta es un arma contra ti y una verdad al descubierto es un arma que tú puedes usar y dijo nosotros nos equivocamos ahí está la fotografía de Santil una de ellas yo no sé nada más que publicó unos cuantos sabe Dios pero Santil Santil es de esta época si es de esta época si y ahora pero aún está vivo Santili si yo espero que si yo espero que si la verdad porque ahí aparece la foto no sé si es este Santili no sé si es no no es un señor no no ese es uno que creó un video es un señor ya como de 60 años es un físico este será a ver si Santili importante ese Santili tiene un imagínate que el tipo no solamente vio las cosas moviéndose alrededor sino que lo analizó porque acuérdate que es un científico tiene una mente analítica y llegó a la conclusión él lo dice ahí llegó a la conclusión que era un sistema de control o sea los depredadores como nos controlan él vio hizo hizo el sistema visible hizo el sistema de los depredadores visible te imaginas eso increíble por eso yo sé que la humanidad va a ganar porque la humanidad no hay quien la pare cuando nosotros empecemos a coger eso y lo llevemos a próximo nivel los vamos a matar como cucarachas y déjame decirte sí porque yo me adelante adelante no déjame decirte que mucha gente yo sé que el humano tiene esa bondad el bien hay matar por favor sí yo soy así también pero en este caso esos seres hay que destruirlos porque es como que tú tuvieras un virus dentro de tu cuerpo que si no lo destruye te va a destruir a ti es así de sencillo es así de sencillo si tú no lo destruyes ellos te destruyen a ti si la monada no lo destruye ellos van a destruir la monada y así de sencillo no hay no que a lo mejor a la mitad te dejo que me comas un poco cómeme los dedos y las orejas pero no me no me comas cómeme el trasero pero no me com no 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 ellos te van a comer y se van a comer la mala porque eso es lo que ellos hacen o sea a la humanidad no le queda otro remedio que destruir esas entidades déjame decirte yo a veces me pongo a pensar si esto no fue que la vida misma llegó a la conclusión de la única manera que los humanos pudieran alcanzar su límite sería peleando contra estas cosas yo no sé me parece un poco loco pero no tengo yo tengo la certeza Ángel que el momento que tengamos la manera para eliminarlos va a ser rapidísimo y va a ser fácil y va a ser fácil fácil y lo que te digo es que mira si usted entiende lo que yo te digo yo tengo sentimientos también nosotros tenemos es que el ser humano es bueno por naturaleza viejo esa mentira de que los humanos son malos y hacen guerra es una mentira nosotros no somos guerreros ni nadie yo no quiero ser rey ni tú tampoco ni ser mejor que nadie ni tener un trono para que me adoren yo para que quiero ningún humano quiere eso ellos lo que nos han creado esta mentira para que nosotros mismos nos creemos la paradoía de ellos esas entidades hay que destruirlas no queda otra opción y yo espero yo estoy contento porque yo sé que ya la humanidad se despertó ya pase lo que pase conmigo lo que sea la humanidad va a ganar y ya con eso tú sabes por qué me tiene contento porque la humanidad va a llegar a un límite a un punto un día tan bárbaro tan tremendo que van a poder hasta rescatar los nuestros antecesores que ellos le hicieron daño y los mataron nosotros vamos a poderlos rescatar de lo tremendo que vamos a hacer y eso me da una paz y una tranquilidad porque yo digo a mí que me importa si mañana pasa esto y lo otro hay gente como yo de mi sangre que viene atrás y viene con la candela para quemar a los bichos estos y ayudar a sus hermanos y lo van a hacer ¿tú estás de acuerdo como yo comento que hasta que no se acabe el ciclo se puede todo retrotraer? no, esa parte no me la sé la he escuchado es decir, yo lo que comento yo lo que comento que todos nuestros antepasados que les han hecho daño que todo se puede retrotraer se puede enmendar porque el ciclo no se ha cerrado es decir todo es como una cosecha es decir todo es cíclico entonces hasta que no se acabe el ciclo todo se puede enmendar se puede se puede hacer un flashback y poder solucionar todo desde el origen te voy a hablar ahora el lenguaje ese tuyo me armé yo invoco eso que tú estás diciendo eso que tú dices de enmendarlo sí güey quién no quisiera arreglar a sus familiares a sus antepasados güey eso sería lo más grande del mundo entero que jamás se puede pensar la alegría de la monada viejo es que la monada sin ellos no está completa es una monada parcial mira una monada con bichos y sin eso nunca va a ser la verdadera monada y esa es la realidad que el humano tiene que enfrentar no tenemos que evolucionar y convertirnos en una lagartija ni un avión un zónico y ya somos perfectos así como somos tremendamente perfectos somos tan perfectos que mira los bichos raros esos donde están metidos y lo que tienen que hacer lo que pasa es que ellos le han hecho daño a la humanidad a través de las comidas en el video tuyo creo que fue un video que tu pusiste las compañeras de comida una canción que salió hace poco que a mi me encanta de este muchacho que compone unas canciones tremendas y a través de si hace unas canciones yo digo que si esas canciones las hubieran puesto en las iglesias hace 200 años ya nos hubiéramos librado de los bichos imagínate los himnos esos los himnos que la gente canta hacia ti como corderos vamos óyeme pero por favor si lo que nos han hecho es como corderos por matadero lo del matadero no lo dicen dicen como corderos vamos hacia ti y nos entregamos nos entregamos a ti y haz lo que quieras de nosotros porque el ser humano el ser humano es el representante del bien ya te lo expliqué ¿verdad? nosotros y los animalitos y todos los perritos los gatitos los pasos somos el bien nosotros somos el bien y ellos son el mal el bien y el mal lo que pasa es que ellos cogieron y cuando nosotros nos dimos cuenta lo que éramos nosotros nos hicieron nos metieron la paradocia de ellos en nosotros y nos partieron en nosotros bien y mal ya te envite ahora que ya nos vemos como el bien porque yo si me veo a mi como el bien y a ti a todos los hermanos de todo el mundo ahora nada más que queda un mal ellos y apuntó así directo para allá con la tijera mira yo los apunto ahí están ahí están ya entendiste ahí están si ellos son el mal ellos son el mal fueron tan astutos te puedo mostrar algo que yo descubrí yo sé que esto tú lo descubriste mucho más enseña 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 dame mostrarte dame mostrarte algo a mi me fascina esto porque te demuestra la mente del parásito porque son astutos eso si te digo son astutos mira te voy a enseñar esto ellos cogieron yo preparo unos dibujitos aquí ¿dónde está? espérate no, eso no es espérate yo encontré unos dibujitos aquí yo estaba haciendo mis teorías y eso ¿dónde está el de Sofía? creo que está aquí no, ese no es no, ese no es ese es el de mi urgo déjame enseñarte uno que tiene a Sofía ¿dónde está ese dibujito? mira que uno busca cosas después no las encuentra yo los tenía hasta hace poco déjame ver bueno básicamente ellos lo que cogieron fue el de mi urgo ese el de mi urgo lo estás viendo este el bicho con la cabeza que los gnósticos lo descubrieron por eso murieron ellos murieron porque porque en esa época bueno ellos no se dieron cuenta hasta ahí que este era el de mi urgo y convirtieron este parásito que es lo que hoy en día se llama el embrio raro porque esos seres son como unos embrios son como unos fetos y lo convirtieron en Jesús con María en Krishna que se yo porque ellos cogieron a Sofía y la convirtieron en una humana ya sea una india o una egipcia o lo que sea eso fue lo que ellos hicieron y al bicho que salió de esa de esa serpiente de Sofía que es Sofía como tú dices lo convirtieron imagínate en el niño que había que adorar por todo el mundo todo el mundo adorando al monstruo 3000 años adorando al monstruo es increíble bueno eso yo lo descubrí yo tenía otra imagen mejor que te enseñaba Sofía con su monstruo y al lado estaba María con Jesús pero no tiene la imagen la de Sofía no la tengo creo que está por aquí la verdad que no la encontré déjame ver pero déjame share otra vez es como tengo la imagen pero no tengo lo es esta no ese es de mi Urgo espérate es esta ahí está ellos cogieron la serpiente la convirtieron en una femenina en una mujer ese es Sofía y ahí está el de mi Urgo el monstruo que ella creó claro atampado para la silla ahí ese es el pecado original ellos salieron de esa creación que no tiene nada que ver con la nuestra pero nada en absoluto nosotros como tú dices no tenemos cerebro reptiliano esa es otra historia que nos metieron que tenemos el cerebro cerebro reptiliano eso es una mentira muy gorda claro que es una mentira una mentira total ellos ellos oye como tú dices ellos el nivel de manipulación mira te voy a poner un ejemplo si tú eres malo si tú fueras como ellos que tú no lo eres ni lo vas a poder ser porque no tienes lo que le hace falta para ser como ellos ni yo tampoco pero vamos a ponernos en el lugar de ellos que somos los malos y tú vas caminando un día te encuentras un niño de 4 o 5 años y tú eres malo mira a ver cuántas ideas te vienen a la cabeza si tú eres malo piensa como un malo que es difícil ¿verdad? eso fue lo que ellos le hicieron a la humanidad imagínate como tú dijiste los otros días ellos fueron tú dijiste un video que a mí me gustó porque tú dijiste ellos tiraron de una manera que no pueden no pueden variar no pueden curvar o sea ellos fueron a por todas esa es la palabra que tú usaste ellos fueron a por todas sí porque no tenían que hay un momento que ellos tenían que o bifurcar o jugársela una carta y ellos jugaron a robar a la humanidad eso es lo que ellos fueron a por la humanidad sí o sí no hay alternativa no pueden retroceder ellos van como si fuera un un camión sin frenos o un tren sin frenos ellos no pueden no pueden frenar no no oye después que empecé a cortarle leí tu libro a mí me habían hecho cosas pero después de eso lo voy a decir sin miedo los atacan han sido violentísimos yo te lo dije un niño yo no sé cómo estoy vivo todavía quiere decir que la monada es súper poderosa me está protegiendo la monada o la fuente hay quien me está protegiendo es más poderoso que ellos eso es lo que yo creo pero lo que me vino para arriba fue porque en el momento que uno de nosotros se despierta que se prepare que se ponga los pantalones porque se les está acabando la comida la humanidad se dio cuenta que todo esto la película Stargate es mi favorita ya yo no voy a mirar más películas porque me he dado cuenta de la manipulación pero bueno en Stargate o sea la puerta de las estrellas tenemos un caso similar un bicho raro que viene se coja un humano se hace el dios del planeta al final cómo termina el bicho la humanidad se da cuenta de que es un bicho que no era ningún dios ni nada coge la misma tecnología del bicho y lo aniquilan ya entendí al final nosotros vamos a tener que usar tecnología para destruirlo de verdad no sé si con el corte con estas cosas con la fuerza de crear nuestra realidad ojalá que con eso se pueda pero yo tengo la impresión que vamos a tener que ir al nivel tecnológico para eliminarlos como igual que matas una cucaracha tú no usas un spray una cosa que echarle igual hay que matarlos como las cucarachas no queda otra manera porque ellos se esconden ellos se esconden mira te puedo mostrar donde ellos se esconden hay dos opciones que ellos se escondan bajo tierra en cueva que yo estoy casi de acuerdo que eso donde ellos están escondidos en el seo que yo te dije en la foto ahí la otra posibilidad que esta me gusta esta es un poco muy avanzada pero te la voy a mostrar esto no lo descubrí yo es un artículo de un americano que yo lo leí me encantó y tomé la idea de ahí mira te voy a mostrar donde ellos se esconden después te voy a mostrar lo de los gnósticos ah mira aquí yo tenía la imagen mira la encontré ahí está viste la Sofía de Jesús con su monstruo y lo convirtieron déjame enseñarte donde ellos se esconden espera yo no puedo creer que yo no tenga esa imagen aquí espera míralo aquí mira las tienes todas pero no las ves es que uno se pone nervioso mira mira te voy a mostrar algo esto es una teoría sí déjame subirlo ahí la ves eso bueno esto de acuerdo con este señor que escribió este artículo esta es la manera de visualizar visualizar la realidad el tiempo y el espacio una fábrica como un fábrica como se dice como una textura del tiempo y espacio que pasa que ellos como no pueden existir en ninguna realidad ellos no existen ellos lo que han creado con máquinas es como se dice doblajes doblajes de oscuridad ves ves esos doblajes legar el tiempo ahí es donde ellos viven ahí es donde ellos viven en los huecos esos que son artificiales cuando nosotros les destruyamos las maquinitas de ellos se acabó es como vamos eso es lo que tenemos que hacer planchar con una plancha gigante planchar todo eso y dejarlo bien estirado y ya no se puede esconder ya oye yo te digo que yo le he metido me recuerda como los parásitos siempre se esconden ahí en los en los pliegues en los pliegues en los pliegues ahí se me olvidó la palabra es que tú sabes en los pliegues yo llevo muchos años con el inglés y el inglés y entonces imagínate pero en los pliegues se esconden en pliegues espérate pero son pliegues artificiales o sea la fuente no los sostiene por eso es que necesitan parasitar ya entendiste son pliegues creados con máquinas con máquinas pliegues de oscuridad creados artificialmente imagínate cuando destruyamos la maquinita de ellos se acabaron los pliegues y la humanidad va a estar bien planchada imagínate lo que va a hacer la humanidad pero ellos lo hicieron ellos lo hicieron ellos no se equivocaron ellos lo hicieron a propósito porque dijeron si nosotros nos transformamos en materia oscura y encima nos escondemos a la percepción de los seres biológicos claro nosotros vamos a vamos a robar toda la luz que queramos porque nadie se va a dar cuenta bárbaro tú eres una persona que tiene un nivel es que ellos no se equivocaron cuando hicieron eso ellos dijeron nosotros escondiéndonos a la percepción del ente biológico ajá y nos y nos vinculamos es decir es como la la meostasia la meostasia cuando tú vinculas dos recipientes uno con más agua y otro con menos agua donde hay más agua se va a ir donde hay menos agua entonces ellos dicen vale nosotros evolucionamos a ser unos seres a la a la a la a la materia oscura nos metemos como si fuera la materia oscura nos vinculamos con los seres de luz y toda la luz se nos va a venir a nosotros claro exactamente no no sé yo tú tienes un nivel de analizar las cosas bien increíble por eso es que todo el mundo viene a ti porque lo tienes vaya eso es algo que la fuente o algo te lo dio tú aparentas menos de lo que cualquiera se come como decimos los cubanos un cable contigo viene hizo esto pero tienes una una capacidad mental impresionante exactamente ellos no se equivocan pero pero esa misma trampa que ellos usaron para robar de nosotros es lo que los lo va a destruir porque ellos ellos solo tenían una preocupación que no se les detectara que no se les detectara por eso ellos han jugado al ocultismo ellos han jugado al secretismo ellos nunca han permitido que se les represente a los que han sido nunca han permitido que se les represente ¿por qué? porque en el momento que sean detectados se les puede revertir todo en contra y entonces son destruidos en una velocidad de vértigo en una velocidad de vértigo tú te imaginas lo rápido que se puede estirar el pliegue es más cuando le entra suficientemente luz es más el artículo que yo te mostré da la solución yo no sé si eso es lo que va a pasar pero dice que en un momento determinado la fuente la presión de la fuente sobre el pliegue va a ser tan fuerte que va a estirarlo no sé si tú entiendes la presión de la fuente va a ser tan fuerte en esos pliegues que lo va a planchar obligado y el problema es que tú dices bueno y la fuente como sabe la fuente somos nosotros la conciencia nuestra que clase de problema tienen un problema tremendo se comieron como decimos en Cuba se comieron tremendo jamón mira te comieron un pececito y ahora le está haciendo mala digestión y lo quieren escupir y no pueden porque ya te lo comiste sí porque ellos quieren ellos quieren escaparse de lo que les viene para arriba ellos se quieren escapar estás loco ¿cómo te van a escapar? ¿a dónde te vas a escapar? ¿a dónde te vas a ir? ahora ya no ahora ya no ellos se querían escapar a través del ser humano ellos querían volver ellos querían volver a entrar ellos querían salir de donde se encuentran y volver a entrar en la luz a través del ser humano Sergio, eres un genio ellos querían la escapatoria la escapatoria somos nosotros ya no pueden no pudieron ni van a poder no, no no porque nosotros ya hemos cerrado es decir a cada ser humano que se despierta y dice no que ahí te quedas ahí te pudres eso es una derrota tremenda para ellos Sergio, Sergio tú lo dijiste en un video de los otros días pero exacto tú dijiste se les olvidó la biología y se ocuparon de la de la tecnología y se les olvidó la biología lo dijiste que yo cuando te escuché eso ellos ya nunca jamás van a poder ser biológicos son materia negra y ojo materia negra solamente si lo hubiésemos nosotros permitido pero ellos para que nosotros lo permitiésemos ellos lo que han hecho lo que han hecho ha sido meternos en un estado de hipnosis claro entonces pero el ser humano que está hipnotizado no es consciente y el ser humano que no es consciente no puede darles lo que ellos buscan tenían que buscar seres humanos que conscientemente aceptaran el juego te voy a decir algo que me vino ahora que te lo quería decir antes que se me olvide muy importante tú has leído la Biblia claro como todo el mundo yo me la leí un poco también más o menos 30% 50% tú te das cuenta que la Biblia empieza con la historia de una mujer y termina con la historia de una mujer ¿verdad o no? te voy a explicar el porqué ya les expliqué la parte de Eva fue la primera humana que se dio cuenta que le estaba haciendo abducta que le estaban haciendo cosas malas sexuales y cosas algo que no era no era Adán que no era un humano que no era otro Mude igual que ella y termina el bicho se dio cuenta de que por haber atacado a la mujer y ser la mujer la primera en darse cuenta la mujer era la que la iba a destruir la conciencia femenina lo iba a destruir a él y que hizo inventó la historia de que en fin de los tiempos en Apocalipsis va a venir una mujer un bicho mujer coronada con el bicho igual que el de miurgo con las estrellitas y todo a redimir la humanidad vaya es que se comieron el jamón pero completo porque empezó con la mujer y termina con la mujer ellos mismos es que acuérdate que ellos no inventaron los libros los libros los escribimos nosotros ellos los que a través de emperadores Constantín y el otro Constantán que era una partida alcohólico borracho pedofilio todo ellos manipularon los libros los confundieron le hicieron cambio eso tú tú tuviste un señor los otros días la cristianidad en el año 303 yo lo vi hace un tiempo atrás un año no me acuerdo Fernando Conde eso está aprobado ahí cómo cómo fabricaron la porquería que tenemos hoy en día una fabricación pero eso no quiere decir que nosotros no escribíamos cosas los gnósticos escribieron cosas tenían conocimiento estaban en su mente estaba más abierta que la que nosotros estamos hoy bueno ya ahora casi estamos yo creo que más adelantado que los gnósticos de verdad porque es que ahora no solamente conocemos problemas sino que tenemos la solución los gnósticos nunca pensaron una solución ese fue el fallo de los gnósticos y como no pensaron una solución el bicho los aniquiló eso es seguro si nosotros no lo aniquilamos él él aniquila la monada eso es te lo garantizo no van a dar opción no van a dar opción no hay que dar ni un paso atrás no 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 atrás no ellos los gnósticos fallos fue que eran demasiado de conocimiento de teórico y eso pero no inventaron una solución cómo lo destruimos cómo lo destruimos eso es lo que estamos haciendo ahora porque el ser humano lo que intenta es comprenderse vamos a vamos a respetarnos vamos a compartir el espacio y ellos es que no no tienen alternativa no tienen ese programa no tienen ese programa no tienen concepto esas cosas cómo tú hablas con un parásito a ver explícame esto si tú te sacas un parásito de la oreja y lo pones en un microscopio trata de tener una conversación con él de explicarle que por favor si tú lo pones en la oreja no te hagas más la niña tú te ríes pero es exactamente lo que está tratando esa gente hablando con los extraterrestres imagínate pero hay seres humanos que aún no se dan cuenta no se dan cuenta creen que bueno y dónde están los buenos que tienen que haber los buenos y dónde están buscando los buenos oye mira dónde han parado todos los que han esperado por la vida extraterrestre todo esto la partida de gente que se ha autosuicidado con gas en diferentes ciudades del mundo todos paran así al final los obligan a sacrificarse para absorber su sufrimiento es como un sacrificio como antes se sacrificaba a un animalito o algo igual entonces esa gente se están sacrificando ellos no tienen nada para darte el parásito no tiene nada para darte porque no tiene nada pero si es que no te puede dar nada porque no tiene nada ¿qué te va a dar? dame ¿qué me vas a dar? que tú no tienes nada yo soy el que tengo y tú lo que quieres confundirme es para cogerme de lo mío ellos anhelan la materia ellos anhelan nuestra realidad por eso ellos han han creado han pasado a nosotros el deseo de tener el oro la materia la elaboración de materia porque realmente el ser humano le importa un comino pero nosotros el ser humano representa el programa de ellos el deseo de ellos que ellos están ansiosos ansiosos por poseer por tener la materia por dominar la materia están ansiosos porque ellos están en el otro lado y no pueden disfrutar nada solo disfrutan mira solo disfrutan a través de nosotros por eso he escuchado últimamente muchas tonterías que dicen que dicen que Dios ha creado al ser humano para experimentar a través de los distintos seres humanos las distintas facetas de su propia creación por favor nos ha metido una milonga una mentira para hacernos creer que él y lo que pasa que él no nos ha creado sino él está ansioso por disfrutar por venir a esta realidad y poder saborear y disfrutar nuestra realidad es decir la materia la tercera dimensión esa cosa que te llama el bicho salió de un pecado ellos cogieron ese pecado y nos lo pusieron a nosotros acusando a él pero el pecado fue de ellos tiene que tener una cosa como ellos pecaron en el momento que ellos interactuaron con nosotros la primera vez ese es el pecado y ahí viene la historia de los ángeles caídos y que Dios los condenó y los metió en lugares que no sé cómo se llama en griego el tártaro porque pecaron con las hijas de los hombres todo eso salió de ahí no son fábulas son realidades el pecado de ellos fue interactuar con nosotros nosotros éramos los árboles prohibidos en el jardín del edén no que nosotros comimos una manzana nosotros somos las manzanas que ellos se querían comer y se la comieron y para comerla entonces entonces el árbol sería nuestra genealogía exactamente nosotros somos eso nosotros somos lo prohibido para que tú entiendas tú y yo somos prohibido prohibido una ley universal que dice en el día que comieras de eso te muere y eso es lo que ellos han tratado de retrasar durante 3.000 años porque ellos comieron se dieron cuenta y lo que fue fue un astuto dijeron ya nos vamos a morir nos dijeron en ese momento cambiaron la cosa nos pusieron en la trampa que ellos hicieron en nosotros para que nos creyéramos tú no has leído Castañeda Carlos Castañeda sí lo he escuchado por encima sí el depredador los voladores los voladores los voladores usaron una estrategia terrible que fue darnos su mente lo que tú hablaste ahora mismo nos dieron su mente sí y claro darnos su mente nos hicieron creer que nosotros éramos los pecadores nosotros éramos los asesinos nosotros habíamos violado alguna ley universal que viene nuestro fin de mundo el fin del mundo que viene cuando es el fin de estas entidades no es el nuestro exacto mira tú tuviste una señora hace como un año no sé que ella habló ella tiene mucho conocimiento de Egipto me encantó el programa aunque ella está equivocada en todo pero en una cosa sí estaba clara tú la arreglaste al final en una cosa ella sí está clara me encantó al final de la entrevista ella dice ahí está el libro la vocaliza ese es su libro no nuestro libro lo dijo con una firmeza una cosa que dije bueno qué feliz me siento que el humano llegó a ese entendimiento ya no me siento solo Sergio entiende yo veo muchos años buscando yo veo muchos años en esto y no había encontrado humanos que habían llegado a ese nivel ya están aquí y o sea es como no que yo lo pensé de todas las soluciones tuyas las palabras no yo me imaginé una realidad así ya entendiste en que los humanos luchaban y ganaban y estaba en todo el lío ese de los cristianos y llorándolo a Dios y Dios mío si esto no se acababa más nunca ya estoy en esa realidad estoy aquí contigo y con el monada y estamos en esa realidad en la que yo pensé que se iban a acabar los bichos y todo el mundo porque yo llevo con los bichos rato llevo rato y hay gente que lleva muchos años más hay gente que nunca se va a saber sus nombres esas entidades no tienen piedad viejo ahí no hay piedad eso es niño tú tienes que entender que todo eso tú tuviste a otro muchacho de español por cierto que es especializado en la pedofilia en los raptos de niños los crímenes no me acuerdo cómo se llamaba él tremendo programa si Juan Juan imagínate lo que ese muchacho ha investigado los crímenes de niños o vidas de adultos de niños inocentes vidas inocentes lo que ellos lo han hecho a la humanidad es tan malo que no tiene palabras para explicar eso no tiene palabras no hay palabras encima los medios lo que están haciendo los medios de comunicación en la televisión y en internet es enseñar lo malo que es el ser humano lo malo que es el ser humano lo malo que es el ser humano y lo malo que es el ser humano pero el ser humano ha bebido ha bebido de doctrinas hechas por estas entidades claro claro y eso es lo que no cuentan es decir qué malo que es el ser humano pero el ser humano fue instruido por la basura del cristianismo por la basura del islamismo por la basura del judaísmo por la basura de las culturas orientales oye te voy a decir algo que están comiéndose los mocos están comiéndose los mocos en la India y aún así van occidentales a la India esperando encontrar el qué pero si se están comiendo los mocos que no tienen ni un moco para cada uno te voy a decir algo solo hay que ir a Benarés solo hay que ir a Benarés que da asco y aún así ahí van todos a encontrar el 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 Nirvana van a encontrar el Nirvana tú sabes que yo nunca ya nunca ya yo más yo miraba películas y series y eso a mí me gusta pero yo las analizaba y llegaba a mis conclusiones pero después que yo estoy viendo tus videos ya no puedo ni verlas porque el problema es que ahora veo la transparencia esa que tú ves la programación tan clara que no puedo ni verlo es que está tan claro ahora es que lo ves tan claro todas las películas todo y ves películas de violencia como siempre están unos buscando a otros a ver dónde está el malo el malo este es el malo el vecino el otro este es el que mata el asesino siempre están todos contra el ser humano siempre contra el ser humano bueno te voy a poner un ejemplo de lo más sencillo hay una película que se llama Esfera La Esfera que Dusty Hoffman y eso bueno según la película cualquiera la ve y no se da cuenta de lo que pasa pero en la realidad el mensaje oculto hacia la humanidad de la película es sencillo los humanos descubren una esfera que viene la esfera la esfera es como una especie de genio que tú le pides cosas y las haces pero los humanos la usan para destruirse y eso y la esfera dice ustedes son unos estúpidos unos monos y se va cuál es el mensaje no somos dignos del nord de la luz ya entendiste increíble lo que no son dignos son ellos que son unos ladrones todas las películas las violencias yo sé lo que tú dices la que tú estabas explicando en el cuál video este último que hiciste la que sale volando ¿cómo se llama? Jupiter 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 y la mujer volando sí entonces nosotros nos ponen en un estado mental como yo estaba que se salve que se salve y yo estaba pidiendo que se muriese que se muera y que se quede con todas las llamas porque yo sabía que representaba esa chica representaba al demiurgo demiurgo es demiurgo eso es como la llamada tú sabes lo que quiere decir la palabra demiurgo mejor que yo porque tú hablas griego pero demiurgo quiere decir abortado hecho a la mitad nada más demiurgo como demiurgo hecho a la mitad un defecto un aborto la creación esa de los bichos fue un aborto viejo porque no tenía autoridad de la fuente fue una creación sin autoridad entonces fue abortada lo que salió son los fetos bichos raros estos que parecen fetos ellos no lucen como como los dioses esos que pintan con esos pelos no 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 son unos bicharracos garrapatas feos chiquiticos con unas cabezas así una peste que tienen huelen a azufre yo no sé lo que huele no fueron paredos fueron cagados tienen que cambiar la escritura él no fue marido fue cagado y eso está constante que salió por atrás tremendo yo estoy agradecido déjame decirte que yo a veces me veo cuando tengo tiempo en un video tuyo dos y tres veces porque tengo marcados lugares porque uno habla nosotros hablamos si la palabra esta que nos han que tú nos has enseñado que gracias a este libro que está toda al revés pero el problema es que cuando uno habla la conversación de una hora yo te digo yo he aprendido a hacer eso hay 10 minutos si acaso 8, 10 minutos 15 minutos que son pero de enorme ¿me entendiste? y yo me miro esos minutos una y otra vez una y otra vez una y otra vez ¿por qué el bicho funciona así? los bichos funcionan como una máquina él viene y te pincha y tú dices vete y viene y te pincha y viene y te pincha y viene y te pincha porque no sabe hacer otra cosa entonces si tú lo empujas muy lejos él te va como para recuperar la energía o algo pero prepárate porque va a venir otra vez por eso te digo hay que eliminarlos es como un boxeador que está en el ring y estás cansado y dices coño ¿cuándo va a sonar la campana para sentarme un rato? y tú entiendes eso es lo que está pasando entonces yo analizo las conversaciones porque tú has traído cada persona ahí que increíble y yo me he quedado pero que el ser humano llegó a ese nivel de entendimiento para mí es como que descubrimos América mejor que Colón yo no sé descubrimos es algo increíble porque te digo que yo llevaba años yo llevo años buscando y lo único que encuentro son gente que sí sabe un poco de aquí sabe que son malos sabe que no son por ejemplo Jacques Vallée este es un francés Jacques Vallée no sé si habrás escuchado a Jacques Vallée él escribió un libro en los años bueno Jacques Vallée era un voy a ponerlo a ver si es francés Jacques Vallée con B-A-L-E-E Jacques Vallée como Vallée en francés Vallée Jacques Cordonné no no Vallée B de vaca A-L-E-E a ver Jacques Vallée sí pero es a ver si bueno hay varios que se llaman Jacques Vallée no sé ¿qué era Jacques Vallée? con Jacques Vallée ponle mensajero de engaño pon messages of of deception mensajero de decepción ese es el libro de él él escribió ese libro hace muchos años y él se dio cuenta de que los esto es primero que se da cuenta que los extraterrestres no eran ninguno extraterrestres eran demonios eran entidades malvadas que no venían de ningún planeta ni nada pon ya salé mensajeros de decepción tú tienes que entender que en los años 60 y 70 la serpiente tiene agentes la serpiente usa agentes y gente como Sakharaya Sitchin como Van Daniken son gente que trabajaban para serpientes y crearon todas las historias estas de los dioses que vinieron con unos chaviers de carros de naves de oro que se yo y el Sitchin que cogió la historia sumeriana y la 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 embarró toda para que no pudiéramos entender nada pero personas como Charles Ballet se dieron cuenta que todo eso era basura hay otro y escribió un libro que se llama los mensajeros de decepción que ahí el tipo te va a ahí está el libro yo no veo no veo no importa yo lo conozco si yo lo tengo yo lo leí yo leí el libro ya yo me lo leí no te preocupes en el libro te explica que lo que la gente está viendo como UFO no es más que una imagen un holográfico no es real es como lo que yo te dije los transparentes los seres transparentes que tuve moviéndose no son reales lo que está viendo es una interfase como un holográfico ellos no tienen realidad ninguna ni jamás la van a tener eh otro bueno que me ayudó mucho leerlo se llama Mike Heiser este es un erudito un tipo que le encanta los lenguajes antiguos y se ha leído todas las Biblias por haber el Torah se ha leído todo los el libro Mike como como Mike Mike Heiser se escribe Mike Heiser 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 como Heiser como Heiser como Heiser que como H-E-I-S-E-R así Mike Heiser tiene unos espejuelitos por cierto va a sacar un libro ahora que está violento buenísimo que habla de lo que tú a ver es Mike Heiser déjame ver cuál es Mike Heiser sí Heiser ponle Bible y ya te va a salir el que es de verdad porque él es el único que es tiene unos espejuelitos y me han chivito como Bible ponle Bible ponle Bible ponle Bible para que te salga el que está relacionado con la Bible bueno él es un especialista en lenguajes antiguos y ese sí no es de lo que no porque la Biblia dice es que ha ido a la original en Acabio en Sumerio él lee Sumerio también es que ha ido a los lenguajes antiguos y ha sacado el original de donde salieron los libros actuales parece un pulque hice no pero no sé si no yo te lo juro vamos a ver H E Y S E no H E I E S I R H E I S E R creo que S R ya me voy a buscarlo espera yo lo voy a buscarlo Geisel Geisel vale 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 E R ya vale vale ya está ya bueno ese señor es un especialista en lenguas antiguas mejor que Sitchin ese sí es verdadero el tipo lee todos los lenguajes antiguas que dio Sumerio Griego Latín es un animal vaya como decimos los cubanos animal ese tipo ahora va a hacer un libro nuevo que se llama Arreglando Germón o sea lo que tú hablaste de que como todavía no se ha terminado es posible ir para atrás y arreglarlo todo es lo que va a sacar y él desmintió a Sitchin desmintió a todo y lo dijo desde el primer día esos no son de otro planeta esos son demonios son entidades de oscuridad nada más porque él puede leer el Sumerio original viejo y el Acadio original y el Griego original no tiene que leer una copia en inglés él lee él lee el lenguaje y ahora va a sacar un libro que se llama él él tiene un poco de palomilla te voy a decir la verdad sí lo tiene él no se ha dado cuenta de que Jesús es un demonio él se cree que Jesús lo va a venir a salvar y que Jesús es el que le está pero 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 él tiene conocimiento bueno no podemos quitar a las personas simplemente porque están engañadas no hay que ser abiertos en mente tiene buen conocimiento que por cierto ya nosotros lo sabemos quiénes son ellos y todo eso pero bueno ahí está la historia original él la leyó la tradujo en sumeriano en Acadio si es que la historia de Noah salió de Sumeria se llamaba Utamishnil un nombre raro eso Utnapistim Utnapistim sí eso no es un invento otro que era Siusudra Siusudra oye si es que han ido cogiendo las historias de Jorukolamal y el Krishna y vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez y llevan tres mil seiscientos años dándole la misma medicina y nosotros como unos estúpidos sí 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 dámela 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 así es ellos jugaron con dinamita y ahora van a explotar esa es la manera que yo lo entiendo jugaron con la realidad con la vida con las emociones con el amor crearon sufrimiento artificialmente crearon no 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 tienen el único perdón para ellos como dijo Melena los otros días lo único que les puede esperar es su destrucción ese video yo lo tengo guardado es uno de mis favoritos la señora colombiana Melena la del lápiz la del lápiz Melena ella al final lo dijo dice lo único que les espera es su destrucción es uno de mis favoritos porque a mí me gustan ese tipo de cosas y como tú lo dijiste tú lo dijiste en otro video ellos no pueden cambiar no pueden variar porque fueron a por todas o sea es una línea recta y entonces ahora le vamos a tirar una curva y se van a hacer un recto porque ellos no saben pero lo peor de todo que cuando tú tengas la posibilidad de destruirlos tú los vas a poder llamar y ellos van a ir no van a poder resistirse el venir a ti y ser destruidos sí ah oye por eso es que tú dijiste ellos están siendo sirvientes de nuestra de nuestra coherencia y van a pasar a ser de sirvientes víctimas de nuestra coherencia ahora entendí por qué esto que tú acabas de explicar porque ellos tienen no tienen otra alternativa que venir a beber a nosotros y si nosotros sabemos cómo eliminarlos a medida que vayan viniendo tú te lo vas y ellos van a saber que van a ir hacia su destrucción y no van a poder evitarlo porque no tienen alternativa y entonces ahora los vas a traer tú conscientemente y les vas a ir dándole candela uno tras otro uno tras otro dándole candela a uno déjame decirte como si fuera la guillotina te voy a decir una cosa que todo eso es necesario que suceda ¿por qué? porque somos malos no porque es la única manera de que el daño hecho a la conciencia humana a través de los miles de años se cure se sane sí la venganza es dulce y yo la quiero es dulce y yo la quiero pero es que encima no es cuestión de venganza es que no dan otra alternativa no hay otra alternativa no hay otra alternativa no hay no hay hay que ir a Siria en Siria ahí asentaron a una serpiente para alimentarse de de Alepo y mira lo que ha pasado no hay alternativa hay que ir allí para darse cuenta hasta no no hay que matar hasta donde llegan estas entidades pero Sergio el nivel tuyo por eso te digo tú tienes un nivel ahora mismo yo estaba hablando de venganza tú lo llevas hasta el nivel verdadero ¿cuál es el nivel verdadero? pero olvídate de venganza es que no hay otra no puedes solucionar de otra manera porque ellos vienen a por ti porque necesitan comer ya o beber no no tú tienes un nivel déjame decirte que yo espero que la monada crezca yo la he visto yo llevo dos meses un mes y medio dos meses desde que yo te encontré le doy gracias a la a la Nor al MUN a la monada todo el mundo que lo encontré las cosas no pasan por coincidencia los encontré porque tenía que me llevo muchos años buscando y y yo creo que sí que ya esto está ya metido hay muchas personas por ejemplo yo tengo amistades si yo les hablo de esto yo le traté de hablar a una persona muy cerca a mí a la ex esposa mía porque le tengo cariño y yo tengo ahora otra otra muchacha otra señora pero yo le traté de hablar porque yo le tengo un cariño de verdad con esto y sé que la veo es una víctima y es un cordero tan bueno imagínate una persona dulce de eso un pedacito de pan y está metida en eso de Cristo y eso desde que era niña y yo le dije ¿está metida dónde? en las creencias esas del Cristo y todo eso y yo le hablé y le dije tú quieres que yo le demostré a ella que yo había alcanzado un nivel más alto en la religión que ella practica que ella te demostré que yo a través del estudio había llegado a un nivel que ella no podía comprender y entonces yo le dije tú quieres que yo te explique la verdad de la cristianidad eso me dijo no yo sé que eso de Cristo es verdadero hay personas que quieren creerse la mentira o sea es una cosa inaudita porque hay miedo porque nos han bloqueado con el miedo porque nos han hecho creer decir o Cristo o el abismo y entonces el ser humano tiene miedo tienes razón hay muchas personas que cuando les quitas estas entidades el maestro ascendido incluso los ángeles y vienen pidiéndome y bueno ¿dónde están los buenos? porque les han quitado decir nos han hecho creer que necesitamos que vengan alguien y yo digo bueno y cuando venga este bueno ¿qué le vas a pedir? Santa Claus Santa Claus pidele a Santa Claus claro ¿qué le vas a pedir? que venga el bueno ¿y qué le vas a pedir? que te salve de qué pero no ves que es toda una trampa una mentira y aún así hay personas que me siguen preguntando ¿dónde están los buenos? pero ¿qué le vas a pedir los buenos? eso es porque ellos no han entendido lo que yo te dije ahora es que el ser humano no se pone en la situación tú imagínate que estás en casa y un día te toca en el timbre y por interfono te viene oye mira que yo soy el bueno vengo a ayudarte ¿tú qué haces? tú estás en casa en la cocina y te toca alguien en el interfono y dices hola mira yo soy el ser ascendido y soy el bueno que vengo aquí a salvarte o mejor o mejor o que te toque la ventana como un vampiro ¿tú qué haces? pero acuérdate Sergio que el problema lo crearon ellos eso tú lo sabes ellos crean el problema y después se presentan ellos mismos como la solución eso tú lo sabes así como funciona ellos te crean el problema con miedo con lo que sea te crean el problema la falta de esto de lo otro para después controlarte para decir ven tú quieres tener eso ven órale a Dios ven que Dios lo puede todo déjalo todo en las manos de Dios déjalo todo en las manos de la serpiente imagínate tú imagínate déjalo todo en las manos de un depredador de la serpiente es una locura total lo que no han hecho y llame decirte los gobiernos funcionan así o han funcionado históricamente así cuando la población está un poco que se yo crean una lo que le llaman falsas false flags tú sabes crean una explosión yo no entendía nada de eso como crean el pánico los terroristas lo crearon ellos el ISIS falsas banderas falsas banderas ellos necesitan que la gente siempre constantemente esté mirando la televisión y ay Dios mío ay Dios mío tengo que ir a la iglesia a hablar de Dios porque esto está muy mal imagínate que la iglesia la iglesia que yo practicaba antes la que yo te dije que es el cosmo del bochorno para mí esa religión es el cosmo de la burla al ser humano no solamente no era el palo santo no era palo santo no 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 una cristiana cristiana pero es que la burla es tan grande que la misma religión te dice el mal no existe y si tú lo estás viendo estás pecando o sea yo voy a venir te voy a adoptar a tus hijos los voy a hacer cosas como la señora esa que le el útero te voy a hacer cosas malas te voy a robar tu energía y si se te ocurre decir que esto que está pasando es real tú estás pecando oye pero eso es lo que hace pero esto está haciendo el New Age con el libro con el curso de milagros bueno yo no te voy a decir como te amenaza es decir lo que tú veas es porque lo llevas dentro de ti exacto es que eso es un juego muy perverso y muy sutil y la gente no se ha dado cuenta lo que tú veas es porque está dentro de ti y entonces si ves algo malo te hacen que mires para otro lado exacto que eso no 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 esa religión y déjame decirte que tiene personas buenas dentro de la religión buenas personas buenas que yo los quiero como no voy a decir familia porque sé que la palabra familia es espantosa yo quisiera que fueran no pero que no se dan cuenta es el abuso a la humanidad más total es como decirte yo te voy a robar te voy a quitar te voy a dar golpes y después si se te ocurre decir que todo esto que pasó es real tú tienes que ir a orar porque estás viendo muy increíble es una cosa que yo tienes una entonces dirán tienes una unos ojos perversos o tienes una mente perversa si yo me acuerdo la primera vez que yo me encontré con una señora de esta religión te digo que son buenos porque yo recibí tanto amor de esa señora y lo reconozco me dio amor yo lo sentí allá pero ella no sabía pobrecita era una víctima del baal ella era una sacerdotisa de baal sin darse cuenta pero como era tan ingenua ella ángel ven y me quería y entonces ella no se dan cuenta por eso te digo no se dan cuenta las personas no saben tú no puedes juzgar a los sacerdotes a las personas eso porque ellos no entienden eso Sergio no lo entienden están programados increíbles y el miedo el miedo es pánico porque yo los he notado algunas veces cuando estoy cerca de ellos te voy a poner un ejemplo conoces a David Parceriza seguro que sí tú sabes yo miro sus videos bueno él llegó al límite él llegó al límite el que cree que en quien Lil unos buenos otros malos imagínate bueno él llegó hasta ahí algún día si se junta el amor sería buenísimo que se dé cuenta que los dos son el mismo el mismo lagartijo pero él sí hizo un video muy bueno que se llama la crueldad de los dioses reptiles este video yo lo tengo guardado es uno de mis favoritos porque fue uno de los primeros que yo pude empezar a ver lo que yo ya sabía pero verlo por otra persona y entonces en ese video él enseña el caso de Job el de la Biblia cómo lo maltratan le quita las cosas lo enferman se burlan de él y encima de eso tiene que seguir soportando ahí ay Dios o sea es el ejemplo del maltrato al ser humano más ejemplificado que existe en el mundo entero tú conoces la historia de Job ¿no? Job ¿cómo se llama? ¿no? Job de Job Job bueno ese video de David Pasariza está pero le salió pero a la perfección él lo analizó yo no entiendo cómo él que es tan inteligente no se da cuenta que en Lil y en Ki son lo mismo él se cree que en Ki es bueno que ha ayudado a la humanidad históricamente porque Sisi lo dijo y entonces va a matar a Liz si los dos son iguales pero yo pregunto ¿pero han ayudado en qué? ¿en qué? ¿de qué manera? es que nadie lo explica dicen que es bueno pero ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho de bueno? probarnos más ¿qué ha hecho? ¿dónde lo vieron? nadie lo vio no no exacto te voy a desmentir de acuerdo con la misma teoría sumeriana de acuerdo con la historia sumeria y lo que Sisi dijo de acuerdo con eso yo no estoy diciendo que esa es la verdad de acuerdo con esa historia en Ki es el que crea genéticamente la humanidad pues entonces yo le digo coño entonces todas las deficiencias simplemente la deficiencia de que estas cosas nos puedan engañar ya eso fue hecho a propósito o sea que en Ki no era bueno ¿ya entendiste? ¿quién nos hubiera querido? mira dicen que seamos buenos ¿vale? eno en acadio significa el ojo que todo lo ve eno representa Baal cuando dicen que tenemos que ser buenos nos dicen que seamos buenos con Baal no dicen que seamos buenos entre los seres humanos las palabras se dirigen a ser bueno con los dioses entonces cuando te dicen que seas bueno no te están diciendo que seas bueno con tu prójimo sino que seas bueno con Baal con tus dioses ya me preguntaste algo Sergio cuando nosotros hablamos y decimos estas palabras ya sea en español en portugués en inglés ¿cómo es el sistema? yo no lo entiendo muy bien nosotros hablamos eso resuena y crea una vibración que es mala no sé cómo es el problema lo estamos programando porque las palabras te activan tu subconsciente activan tu subconsciente las palabras activan tu subconsciente y el ser que está creando es tu subconsciente porque el ser humano está dormido entonces un ser humano dormido la parte creadora del ser humano es la parte inconsciente cuando el ser humano está despierto que ahora empieza está despierto entonces empieza a crear conscientemente con la inconsciencia es decir empieza es como ensamblar unos cuerpos que estaban separados estaban que los habían fracturados el consciente y el subconsciente estaban desconectados es decir conscientemente nos habían desconectado del subconsciente y tú sabes que yo llegué a esa conclusión escuchando tus videos yo me vino la idea me vino la misma digamos mira te voy a dar tú que es decir tú sabes que digamos que el disco duro es el subconsciente sí es el subconsciente y la memoria es la consciente y el no y el el consciente es el procesador el procesador ok el procesador está manejando la información ya pero el que almacena la información es el disco duro el disco duro cuando hablan memoria de RAM memoria de RAM creo que es cuando es el procesador que está procesando eso es el consciente es el consciente pero el que el que mueve la información es el subconsciente es donde está el disco duro ve acá Sergio si yo digo a mí me vino esta idea te la voy a presentar y tú me dices si está equivocado o tiene validez a mí me vino la idea de que el subconsciente se está convirtiendo consciente y por eso es que podemos ver esta gente y esa cosa esos bichos o sea el subconsciente está despertando al al consciente y se está volviendo o sea lo que antes era subconsciente ahora la persona está inconsciente ahora de lo que antes estaba inconsciente de la manipulación es cierto eso yo lo estoy yo lo llamo el consciente empieza a conectarse con el subconsciente ok ok se empieza a conectar no es que no es que lo entonces el consciente empieza a reconocer al subconsciente empieza a reconocerlo ya 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 tienes razón esa parte no la entendía muy bien y yo le voy a preguntar yo me estoy leyendo tu libro de verdad pero voy como por la página 5 o 6 porque es que cuesta trabajo porque no es como leerme un libro técnico yo soy programador de computadora yo me leo un libro técnico de programación y me lo leo como agua 15 páginas por segundo pero esto es una cosa que tiene que pararte en la palabra y empezar a tú sabes a trabajar la palabra porque es que oye es una cosa diferente ¿tú entiendes? es diferente la palabra apoyar le quitas la entonces tú sabes andar no sé le quitas la ahí te quedas tú y pero ¿qué quiere decir? me estoy buscando un diccionario eso sumerio griego o algo porque a la larga hay que buscar las palabras y ver andar es sin dar porque and también es antítesis también and es una contrariedad entonces andar es sin dar tú vas andando pero no vas no das nada en tu vida vas andando pero no das nada en tu vida mira que cosa es y la palabra amor esa yo me la leí porque mira que esa es una más dura porque claro lo que nosotros llamamos amor no es amor el verdadero amor es la fuente la colectiva la palabra amor o sea si le quitas el amor ese ¿qué cosa es? yo lo estuve leyendo moró moró en griego es hijo sin hijos sin hijos imagínate tú qué clase de problema entonces cuando hay hijo ya no hay amor por eso en las familias también en las familias cuando la mujer ya tiene hijos se desprecia el amor de su pareja claro claro ve acá una pregunta serio por eso a mí me han comentado que a medida que la mujer tiene hijos empieza a apartar apartarse de su pareja del macho ve acá una pregunta ¿cómo tú crees? porque los gnósticos de acuerdo a los gnósticos que es lo único que yo he podido encontrar porque yo soy curioso a mí yo soy curioso de acuerdo a los gnósticos la conciencia humana la conciencia humana fue invadida y esclavizada hace unos tres mil seiscientos cuatro mil años ellos no explican cómo fue ellos te explican de dónde salió el demiólogo que era un parásito que no tenía conectado las fuentes y todo eso pero tú tienes alguna idea tuya propia de cómo sucedió históricamente porque tú crees que hasta es seis mil años o sea tres mil años más de lo que yo pienso seis mil seiscientos años tú tienes alguna idea histórica o alguna cosa que tú algún día lo vas a mostrar cómo tú cómo fue que sucedió o sea en un momento sucedió algo ¿no? Aún no te lo puedo decir porque aún no lo tengo yo sintetizado pero es posible que nos hayan nos hayan sacado de nuestra línea de tiempo claro eso nos sacaron de la línea de tiempo mira nos sacaron de nuestra línea del tiempo y están intentando desnaturalizarnos están intentando desintegrarnos sí lo primero que hicieron ha sido quitar nuestra personalidad nuestra autoestima claro que nosotros que la raza humana se rechace a sí misma y entonces que abrace a su enemigo que es el palomillas espera un momento que tengo que cargar un momento voy a coger un cigarrillo ok un momentico me disculpan los que estén mirando me tomé un tiempo ahí para buscar un cigarrillo este mira tú sabes que yo he escuchado esa teoría nos sacaron de nuestro tiempo sí eso fue lo que hicieron tú sabes la teoría te voy a decir algo que no tiene nada que ver con esto a lo mejor si en mi mente mi análisis o lo que sea no sé si análisis es una palabra creo que es malísima no análisis bueno sin análisis sí no 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 análisis lo primero es anal que es el culo bueno bueno yo hay muchas personas que creen muchas personas que creen que la tierra es en realidad plana la verdadera tierra la tierra de Mu es un planiferio no es una bola y que mira lo que los gnósticos creían los gnósticos creían ahí sí los gnósticos tenían un concepto un algo ellos creían que la tierra quita el nombre de tierra yo sé que es una serpiente bueno este lugar donde vivimos el land el esto que esto era un sistema biológico atrapado en una red inorgánica o sea los alcontes son inorgánicos el universo este si tú lo miras los planes de esos son inorgánicos fíjate que la tierra no tiene nada que ver con ningún otro planeta ni Marte ni nada somos totalmente diferentes porque es a nivel de conciencia que nos atraparon o sea que cuando nosotros nos escapemos la tierra se escapa con nosotros y que la tierra en realidad es infinita y plana no es una circunferencia ilimitada para tenernos ahí muriendo de hambre y que no hay suficiente comida que la verdadera tierra en la conciencia de nosotros es plana infinita y las cosas se fabrican solas estamos a ese nivel no sé qué opinión tú tienes de eso mira yo he escuchado esa teoría pero a mí lo que más me ocupa es qué significa plano en griego plano significa mentira entonces a mí me da igual que sea plana que la tierra sea plana redonda cuadrada pero el hecho de aceptar que se llame plano que significa una mentira significa engaño es aceptar que vivimos en una mentira y un engaño y esa programación no la voy a aceptar porque eso es lo que ellos quieren todos estos mensajes de nueva era que salen que empiezan a que circulan por internet las mete el sistema las mete estas entidades yo he dicho muchas veces que internet está ya conectada a la mente del arconte porque internet es virtual sí entonces tú no crees que la gente es virtual ellos manejan el mundo virtual tú no crees en la teoría de la tierra plana entonces no 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 la crees no en principio no porque las 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 para mí tienen que ser circulares si no circulares por lo menos elipsoides es decir tienen que tener una forma geométrica circular a mi entender bueno es circular es circular lo único que no es una esfera pero yo no lo veo este planeta como si fuera un escenario de Hollywood no no lo que yo estoy tratando yo sé que mira yo creo que tú estás correcto en eso pero tengo una duda porque ahí los gnósticos si llegaron a un entendimiento ellos llegaron a entender que nosotros somos seres orgánicos y la tierra es un ser orgánico mientras que los arcontes son inorgánicos ellos si son una materia negra inorgánica no tienen órganos no tienen nada de eso o sea y que ellos lo que vieron es que nosotros nosotros necesitamos un lugar donde pisar ¿no? bueno ese lugar donde donde pisamos es parte de nosotros o sea nosotros estamos conectados a esas matas a esos árboles a esos pájaros somos una sola una cosa no un sistema y que ellos lo que hicieron al atrapar nuestra conciencia cambiaron eso eso es lo que tú hablas de sacando la línea de tiempo que en realidad tiene lógica porque porque para nosotros seguir procreándonos y creciendo y creciéndonos o vivir muchos más años como vivíamos antes miles de años hacía falta más grande el lugar ¿no? ¿te das cuenta? ellos redujeron el lugar a través de tecnología de nuestra conciencia atacando nuestra conciencia reduciéndonos en una esfera ellos si son esféricos reducidos tienen la cabeza grandísima así que parece una esfera y entonces yo hasta ahí lo acepto un poco porque tiene tiene como un sabor igual que Monol tuvo sabor para mí eso tiene un sabor como que tiene algo ahí que me parece que está correcto que lo hayan llamado plana o plano que el plan es malo sí claro imagínate amor lo llamaron malo pero la gente siente sentimiento llámalo otra cosa llámalo normu lo que sea pero nosotros tenemos esos sentimientos ¿no? hacia los animales hacia otras personas correcto hay que distinguir hay que distinguir el elemento de su nombre hay que separar la nomenclatura de cada elemento o que cada cada acción o cada sentimiento de realmente el nombre que se le ha dado porque ahí está la trampa nosotros unimos relacionamos la palabra con con lo nombrado con el elemento y ahí está la trampa te voy a poner el ejemplo de tu video yo ahí fue que lo entendí tú estabas explicando la palabra pedofilia la separaste en pedo que es niño y filia es amigo pero dijiste también que tiene otro significado que pedo es serpiente de pedo y filia también de serpiente ahí está el problema yo lo miré bueno algo así plan está todo mezclado y entonces tienes que separar la parte buena de la mala pero entonces no puede suceder lo mismo con la plana la tierra plana o sea circular pero plana no es redonda es infinita no es finita pues puede ser que la palabra la hayan usado yo te digo que el lugar donde vamos a existir si es verdadero y va a ser perfecto tiene que ser infinito tú entiendes eso verdad no puede tener fin tiene que ser lo obligado yo si ahora me preguntan Sergio ¿cómo es? yo te digo que por ahora es una esfera está bien está bien bueno me digo contigo con la esfera por ahora me quedo con una esfera yo no te puedo decir mañana los gnósticos eso fue lo que determinaron ¿qué tú crees de los gnósticos? por cierto ¿has leído algo? no he leído es decir yo he leído por encima cuando me he interesado algo pero no he profundizado no te puedo decir yo información porque yo he ido a buscar la información que a mí me interesaba no me he ido no me he atrapado en ninguna doctrina si no nunca hubiese podido llegar a mono nunca nunca y tiene otra cosa ellos leían acuérdate que en la época de ellos porque ahí es donde empieza todo el lío este en la época de ellos ellos hablaban el griego y otros idiomas el latín no el griego creo sobre todo no había ni latín a lo mejor había latín o sea que ellos no tenían el inglés el español tenían un lenguaje menos contaminado ¿no? o sea en ese momento el griego está menos contaminado pero siempre ha estado también contaminado es decir el griego es un idioma que también estaba atrapado con estas entidades pero era pero más duro ¿pero cuáles estamos contaminados? los idiomas evolucionados son más suaves son menos duros son más livianos pero atrapan más oh o sea los lenguajes modernos son menos los lenguajes modernos son más son más suaves son menos duros pero atrapan más te envuelven más los lenguajes arcaicos son más extremos ah ya 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 ahora eso la vida era más dura era pasabas de del amor pasabas a la muerte pasabas es decir era era vida y muerte era todo extremo ahora ahora está todo con estas lenguas evolucionadas está todo más amalgamado oh tienes razón mira te agradezco porque esta parte no la había yo acabo de coger tu libro no había captado esa parte todavía o sea los lenguajes son más sutiles más más sofisticados ahora pero atrapan más los de antes eran menos sofisticados pero eran más duros te dan el palo ahí y entonces por eso es que tú vas atrás al lenguaje duro por eso es que tú vas atrás al lenguaje duro para ver de dónde salió el truco dónde empezó el truco y el sumeriano también era duro también lo mismo lo mismo es decir por ejemplo tenías ellos por ejemplo los por ejemplo las serpientes eran todas los pájaros ellos llamaron a los pájaros serpientes por ejemplo ellos a los pájaros los llamaban musen musen ok musen en sumeria los pájaros eran musen y mus es serpiente y n es señor entonces todos los pájaros eran señores de serpiente entonces ellos en sumeria ya se nombraba al palomillas a las serpientes voladoras pero se les simbolizaba se les representaba entre otros porque también se les representaba con los escorpiones que eran los dinguir pero también eran los musen tienes razón porque si tú ves para atrás y vas a ver las las litografías no sé cómo se llama eso los hidrogríficos esos que pintaban en las paredes y las estatuas siempre ponían al tipo el anú este que es una bestia que ni siquiera luce así con sus alas grandísimas y con su verdad claro ahí estaba Pazuzu Pazuzu tiene sus alas el diablo el diablo el demonio de la de la de la época una pregunta Sergio tú sabes que ellos prohibieron que los seres humanos los sumerianos cuando todo empezó no sé cuando ellos invadieron ellos prohibieron que los seres humanos los dibujaran a ellos como ellos eran correcto correcto qué quiere decir eso que los primeros humanos si los vieron los veían no le hacía falta polarización ni nada de eso porque ellos digamos que ellos primero tenían que confundir es decir ellos han empezado a aparecer posteriormente cuando ellos ya empezaban a dominar la conciencia colectiva ellos cuando llegaron no podían aún dominar la conciencia colectiva y entonces tenían miedo de ser detectados y de ser destruidos a través de la de la de la creación de la capacidad creativa del ser humano la capacidad creativa del ser humano también se puede revertir a destructiva que es lo que que ha hecho el ser humano que es lo que ha hecho el ser humano contra sí mismo nosotros tenemos poder de la destrucción también de lo que no nos gusta o sea podemos destruir lo que no nos gusta y qué pasa que ahora nos estamos dando cuenta que ellos están ahí y no nos gustan ya me acepto una pregunta pero los primeros sumerianos según tu hipótesis ellos estaban prohibidos porque esa parte yo no la acabo de comprender ellos no podían dibujar o sea a la nulo tenían que montar como un humano grandísimo gigante y ellos eran unos piqui piquis chiquiticos milindín y eso pues por eso mismo quién iba a creer a unos piqui piquis exacto pero quién iba a creer a unos piqui piquis nadie nadie como como un piqui piqui va a ser tu dios tú sabes que hay un episodio de una serie que yo miraba antes que se llama el viaje de las estrellas Star Trek yo antes lo miraba cuando era más joven tenía 19, 15, 20 años me gustaba y en esa serie hay un episodio en que los humanos van volando en la nave en el Enterprise y se encuentran con una bola enorme y una voz que tenía una voz alejaos os destruiré y entonces los humanos siendo pues tú sabes por qué me voy a alejar y dice no, no yo voy para allá y se metieron dentro de la bola y encontraron un milindrin chiquitico que usaba unos holográficos para asuntar a la gente pero vamos a ver a quién se le puede ocurrir crear a una entidad como un dios a un piqui piqui tienes razón quién puede tener el ego la necesidad del ego el que no es el que no es no, yo no entendí quién tiene ego el que no tiene nada el ser humano no necesita ego porque ya es ya es esa necesidad de dominar de acaparar de poseer eso nos han metido el programa de esta entidad porque eso no es nuestro hay indígenas hay nativos en Sudamérica cuando llegaron los los españoles que no entienden o los ingleses recuerdo que llegaron los ingleses a no sé qué zona y los nativos veían los ingleses que querían apropiarse de todo porque claro los ingleses tenían el programa ya del palomillas bien pero los nativos sudamericanos para ellos todo era para todos todo era para todos no había que pero por qué te lo quieres quedar por qué te quieres quedar esto para qué eso le decían a los ingleses porque no entendían los ingleses iban con ganas de apropiarse los mismos que los españoles iban todos con las ganas de apropiarse de todo mira lo que pasó fue que los españoles los europeos se les metió el bicho primero y cuando llegaron y el resultado de las masacres que cometieron los españoles los portugueses los europeos porque mi familia es española y lo es y lo fue las atrocidades que ellos sin saberlo cometieron fueron porque claro tú lo que necesitas son unos cuantos cabecillas que trabajan para palomillas y los demás siguen como cordero la mayoría del ser humano el 99.9% es bueno y esas son las masacres yo le digo a unos amigos míos que creen en todo eso de Cristo mira si tú te pones a pensar que vino Gernal Contez y el otro no sé cómo se llama y Colón con una cruz de este tamaño y Pizarro y Pizarro y desde que pisó la tierra aquí con eso empezó a arrancar cabeza a diestra siniestra y tú me vas a hacer a mí que se fue el dios del amor pero si eso fue una masacre eso fue una invasión dentro de otra invasión una invasión no, no yo te voy a decir pero encima han sido tan perversos que han dicho que han ido a evangelizar pero encima el ser humano no se ha dado cuenta pero encima lo peor de todo es que los occidentales los europeos no se han dado cuenta los cerdos que han sido porque estaban programados los programaron no se han dado cuenta porque realmente Europa ha ido a robar a América y a África y a África y a África no, no mira, mira lo que hicieron ellos mira este Carlos Castañeda lo dijo pero él dijo los voladores nos pusieron su mente ¿qué quiere decir? que ellos cogieron algunos humanos que los engañaron gente que tenía ego de tener poder yo no sé cómo fue que le entraron o ya venía por generaciones de Sumeria que es lo que creen algunos que estos reyes y estos vienen desde atrás la reina de Inglaterra viene de Sumeria la sangre reptiliana de ellos no es que tenga sangre reptiliana sino que es un tipo de familia que tienen al bicho dentro exacto entonces ellos cogieron a esa persona hicieron las barbarie que hicieron mira te voy a decir una cosa que he descubierto el criminal necesita un alabay ¿cómo se dice en español? es una excusa entonces la excusa más grande que el palomillo y todos han tenido es que nosotros somos malos pecadores y entonces tiene derecho a matarnos a consumir no el derecho se lo damos nosotros pero te digo no que él se cree que tiene el derecho él dice yo tengo ese derecho y eso fue lo que pasó en América cuando vienen los españoles y los europeos venían a evangelizar no venían porque se creían que todo lo que no fuera ellos o cristianos había que arrancarle la cabeza o sea ellos no creo que estaban conscientes ni de lo que estaban haciendo no tenían el libro monor no tenían anor no tenían nada llevaban date cuenta que después que queman la librería Alejandría entramos en lo que se conoce como la época negra the dark ages los años negros tú entiendes ¿verdad? que supuestamente duró hasta el renacimiento de 1200 con Da Vinci otro serpiente y toda esa gente pero la humanidad estaba en una oscuridad total o sea cuando los españoles fueron para y los europeos fueron a América estaban en una neblina total de conciencia pero ahí es cuando evolucionaron las lenguas porque el hispano salió en el año 1000 aproximadamente o un poco antes es decir las lenguas es decir la edad oscura cuando el ser humano no estaba conectado ahí es cuando estas entidades desde los centros religiosos evolucionaron las lenguas sajonas hispanas y demás lenguas tiene razón el español yo hace años lo leí a mí me interesó eso durante una época alrededor del año 800 en Iberia lo que eso se llamaba Iberia no sé si eran las cartas emilianenses espérate a ver si eran las bueno alrededor del 800 por ahí la época de de Carlos Mann no sé si fue eso por ahí empezó a salir el castellano que por cierto España en esa época era una cosa de Austria era una súdita de Austria no sé porque ahí estaba Ferminando no sé si era Ferminando o ellos crearon la jerarquía nosotros por naturaleza no somos de jerarquía nuestra naturaleza humana no necesita jerarquía ellos inventaron el sistema patriarcal que nosotros funcionamos mejor con el matriarcal con la madre con la mujer la mujer está más capacitada para eso para esa función del hombre claro porque el palomilla ni es hembra ni es macho es un bicho tú sabes ellos no tienen es un bicho es una abominación no sé y entonces ellos inventaron todos estos sistemas y es verdad los lenguajes yo lo leí alrededor del año 800-900 es que el español el castellano este que se habla en España y en el mundo hispano empezó a surgir empezó a surgir ahí y el francés creo que también porque todos los romances evolucionaron evolucionaron en la época oscura que se llama así la época oscura es decir porque claro eso es un plan de milenios ellos han evolucionado la trampa del lenguaje cuando el ser humano no tenía capacidad para estar conectada como ahora y ahora que el plan lingüístico ya está el programa el software ya está elaborado como ellos querían entonces ahora tienes diccionarios hasta gratis claro no solo tiene diccionario gratis sino pones en el teléfono y pones la palabra mal y te la pone bien te voy a decir una cosa yo quiero poner con brazos y mi teléfono no me lo permite yo quiero poner enseguida me lo corrige y me pone otra cosa porque ya el programa ya está definido y ya quieren ya quieren dirigirte al programa por eso ahora tienes tanta información y te dan todas las tienes tienes diccionarios de todos los colores serio gratis tienes todo gratis ya a nivel de programación humana hablando de eso en la época de los egipcios y los sumerianos solamente los escribas podían aprender a leer y escribir el pueblo no y ahí tienes tu y tienes razón la época oscura el humano no tenía la capacidad y ahí es cuando aprovechen es un plan de milenario lo que tú dices ahí ellos crean los lenguajes y crean la trampa claro increíble no es una cosa increíble pero eso estaba elaborado en los monasterios donde donde hacían votos de silencio nadie podía hablar y si luego un monje veía al bicho es decir de dónde iba si ahí de dónde ibas tenías que aguantarte encima le rapaban el pelo para sentarle la serpiente la cocorota claro 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 es increíble es algo increíble yo es que no me lo todavía imagínate una persona que ve algo que no me lo creo como la humanidad yo estoy viendo yo estoy participando yo estoy participando en el despertar de la humanidad de miles y miles de años es algo increíble si tú te paras a pensar que tú estás aquí en este momento que la conciencia humana acaba después de 6.000 o yo no sé cuántos años de los Atlantias de antes la tierra de Moon que eso existió y que ahora estamos en ese momento en que la humanidad se despertó y ya no nos pueden poner a dormir otra vez ya no no ya ya el programa se acabó ellos intentaron meternos en el nuevo orden mundial porque ellos a ver habían dos líneas de tiempo la humanidad despierta y luego el nuevo orden mundial y tenían que meter el rebaño en un nuevo sueño pero tenían una fecha límite para meternos en el sueño y la fecha ha caducado y entonces empieza el ser humano a despertar y entonces se les está viendo todo el programa se les está yendo a la mierda pero no solo eso se les está yendo a la mierda ellos mismos se van a la mierda tú conoces a un autor que se llama Simón Parques Simón Parques que ha hablado de los de los arcones bueno él tiene un video que a mí te digo yo de cada persona cojo de ti cogi todo todo está bien el 100% pero de los demás cojo un pedacito tienen al palomilla pero cojo tienen partes que son verdad él tiene una parte que él dice él le dijo a un público que le escucha él le dijo le voy a decir esto que algún día va a ser revelado hay un bicho una criatura le llama criatura hay una criatura que está encerrada en este mundo en esta tierra se llama Anu otras personas le llaman de otro nombre es palomilla y ese bicharraco no puede escapar son ellos que no pueden escapar están atrapados en su propia trampa y lo digo bien claro el portal él le dice el portal por el cual ellos entraron se cerró colapsó o sea que lo único que le queda a ellos es una pistola así delante y una escopeta por atrás no hay otra manera no hay no tienen salida ya no tienen salida yo he leído mucho ahora ya no tanto porque imagínate después que tú aprendes monor y escuchas a esta persona es que está todavía creo que el humano va a luchar tecnológicamente yo sé que tú ni te interesa la tecnología porque tú la solución tuya no hace ni falta tecnología es como la la cúspide la mejor tecnología es la biológica la biológica tiene razón la mejor tecnología la biológica ahora sí lo entendí sí Simon Powell que es el mismo él él tiene un video bueno tú sabes que siempre se pone en una silla y tiene un dragón atrás él tiene un dragón atrás él siempre tiene el dragón y él lo reconoce él dice que él es el hijo del dragón pero bueno a mí no me interesa si él quiere ser el hijo de Padomilla pero él dice algo lo fuerza a hablar verdad no sé si es para confundir que yo no sé qué opinión tú tengas de eso pero él sí habló claramente que hay una entidad que está atrapada con otros bicharracos raros de estos como tú le dices milindrimi que están atrapados y que no pueden escaparse no pueden escaparse nosotros somos el portal el portal nosotros éramos éramos lo llevo al pasado nosotros éramos el portal de su solución de estas entidades no no tú lo mira tú pero lo que lo que no nos habían dicho que nosotros éramos su solución pero su solución pasa pasa por nuestra destrucción exacto porque sólo hay un vehículo y no puede haber dos conductores en un vehículo entonces ellos lo que querían era desplazarnos destruirnos y meterse ellos dentro de nosotros no puede eso es tan imposible yo le voy a decir tú le preguntaste si tú lo permites sí pero no lo permitimos se acabó te quiero decir algo no sé si debería decir esto tú le preguntaste a Milena sobre los grises y ella honestamente te digo su experiencia horrible que perdió hasta el útero y que ellos se hacían físicos bueno eso era el pasado yo te digo que yo no sé lo que yo hice algo yo hice pero ya los grises no pueden hacerse físico conmigo yo no sé qué fue lo que yo hice Sergio yo quisiera saber qué fue lo que lo hice para explicárselo a esa persona pero ya los grises no pueden hacer físico conmigo hubo un cambio en mi mente en mi conciencia en mi corazón en el no yo no sé lo que pasó pero hace años que yo hice algo que ellos no pueden hacer físico son como fantasmas es más ya ni vienen ya ahora están los milindrines feos chiquiticos los grises eran robots que ellos usaban para entrar en el mundo físico ya ni eso pueden hacer viejo ni eso pueden hacer entonces tú has visto los grises sí claro claro bueno y puedes pero puedes contar alguna alguna bueno la última vez ellos me enseñaron tú sabes acuérdate que todo lo que ellos te enseñan no existe es un holográfico que quieren que tu mente lo capte para hacerlo real pero eso es imposible porque en mi realidad yo no quiero esa porquería entonces yo creo que hubo un momento en que ellos me dijeron contigo ni siquiera podemos ser reales vaya así me dijeron eres tan tremendo que ni reales podemos ser contigo o sea ya no nos podemos materializar no pueden en serio no pueden no pueden y eso les dolió los grises lo que son lo que esta muchacha dijo y como yo no soy mujer o sea a mí no me han hecho experimentos de gusto y eso porque ellos estaban buscando las incubadoras femeninas que están locos los grises son como tú lo explicaste perfectamente una raza perdida los alcontes destruyeron la raza gris y la convirtieron en esa porquería que hay pero el problema es que los grises vibraban a otra frecuencia no es la frecuencia de nosotros con nosotros no funciona el grisecito nosotros tenemos una frecuencia verdadera de la fuente los grises nunca tuvieron conectado a la fuente como nosotros déjame decirte que el ser humano fue elegido por la vida yo no sé cómo explicártelo por la fuente la fuente ¿sabes lo que los gnósticos dijeron? los gnósticos dijeron los gnósticos le decían al alconte Samael y Sacra que quiere decir imbécil demente y ciego ¿sabes lo que los gnósticos le decían? le decían Samael algún día van a venir los ántropos que somos nosotros y te van a destruir ellos no dijeron ¿cómo? porque dijeron el ántropo que es el verdadero la elección verdadera la imagen verdadera de que la fuente quiere ver y dijo que esa imagen que somos nosotros lo íbamos a destruir le dijo Samael eres un Sacra un estúpido algún día va a venir un ántropo nosotros en la monada que te va a destruir y eso es lo que está pasando por eso te digo que los gnósticos no estaban tan lejos de la realidad estás hablando de hace dos mil años no tenían el internet no tenían nada de esto para buscar y aprender y encima le quemaron los libros de Alejandría tú sabes los dejaron y los mataron a ellos la persecución las cruzadas eso no sé los quemaron vivos acabaron con esa gente eran humanos que 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 habían llegado a un nivel que ha sido de nosotros pero yo creo que en esa época la humanidad no estaba al punto de que llegamos hoy en día porque ya ellos para ellos las cosas eran místicas para ellos el demiurgo era místico nosotros tenemos una capacidad ahora que ya lo vemos como lo que es no sé si te entiendes ya nosotros quitamos la ¿sabes lo que quiere decir en inglés? la nube el misticismo la nube hemos visto lo que son que son unos pirindrinis que están hambrientos están hambrientos y son y nosotros somos su comida su comida o éramos vamos a llevarlo al pasado éramos tú sabes lo que me vino hoy una vez a la mente te lo voy a decir te voy a decir una historia de los gregos te voy a decir una buena porque fueron varias los gregos lo que hacían es tratar de confundir mi mente en los sueños esos se te meten te paralizaban y entonces trataban de crearte una ellos te ponen como virtual reality de una mata un edificio o la mujer que te gusta o algo para confundirte pero después que tu mente se da cuenta que es un truco que no es real te jodió pero déjame si eso es como ellos funcionan porque ah por cierto los gnósticos dijeron que el truco de los alcontes era que las personas se creyeron su mentira o sea su realidad virtual que no es real ahí está el truco ahí está los gnósticos lo dijeron y estamos viviendo un mundo virtual si yo tuve experiencia eso con los gnósticos los grises nunca se lo dije a nadie son chiquiticos feo horrible tiene un olor raro cuando uno de estos seres está cerca de la persona apesta no es la persona que apesta ellos apestan entonces ah por cierto ellos tienen unos perfumes artificiales que parecen como yo lo describo como el perfume eléctrico como ellos tienen una peste tan horrible estos seres los melindrini apestan son podridos son materia verdadera podrida negra entonces ellos tienen como unas maquinitas como para perfumarse a ellos mismos porque apestan y entonces crean unos perfumes las cosas que son tú lo notas alrededor tuyo como un artificial como la mejor manera que te lo puedo explicar es un perfume eléctrico vaya como si te echaras una colonia de electricidad ya me deciste que ellos tienen un sistema de tortura horrible ellos manejan un tipo de electricidad y a mi me han torturado pero por años ellos te meten como una electricidad que te empieza en la cabeza y te llega a la punta de los dedos que parece que un rayo te cayó arriba y te va a partir por la mitad ellos te hacen eso para obligarte y me lo han dicho muchas veces y me dijeron si no te podemos controlar te vamos a destruir y le digo bueno destruyeme vas a tener que destruir la monada al mundo a todos los humanos destruyeme y después que me destruye a mi que vas para el otro y para el otro y para el otro y para el otro imagínate no vas a acabar nunca y al final te vamos a pasar la cuenta porque la humanidad mientras más de nosotros caigan peor se va a poner por ustedes porque la conciencia de nosotros se va a cargar más de injusticia y va a buscar más solución más rápido esa es la manera que yo lo interpreto pero bueno ahora si yo eso es lo que hacen ellos ellos te amenazan ellos tenían una capacidad de paralizar a la gente ya ni eso pueden hacer perdieron hasta esa capacidad ya no pueden entrar que yo sepa hasta ahora la realidad fíjate si es verdad que a esta muchacha los grises no se la han materializado más desde que tenía 20 años pregúntale a alguien si ha tenido experiencia de grises ahora ya se acabaron ya ellos ni siquiera pueden materializarse ellos mismos me lo dijeron a mi me dijeron contigo ni siquiera podemos fabricar un gris o sea ya no pueden hacer ni un gris ni una madre porque utilizaban seres humanos para fabricar grises exacto utilizaban seres humanos para fabricar grises esa parte yo no la había tú sabes la cantidad de gente en iglesias y en otros lugares que le hacen cosas por las noches y no lo hablan y tú vas y le hablas y dices no Dios yo tengo no te voy a decir donde pero yo tengo personas que yo he trabajado con ellos que son igual que yo analistas de programas gente muy supuestamente inteligente vamos a llamarlo no más inteligente gente capacitada ¿verdad? porque no hay nadie más inteligente que nadie y me lo ha demostrado en tus videos gente que parece muy sencilla y ya quisiera yo tener la inteligencia que esta gente tiene pero bueno yo he hablado con personas que tienen estudios y un día se han hecho sinceros conmigo y me han dicho Ángel yo te voy a decir algo yo he visto esas cosas desde que yo era niño y yo me he quedado mirándolo así y me dice yo nunca se lo he dicho a nadie la humanidad entera los ve lo que no quiere es reconocerlo tiene miedo reconocerlo ¿pero te refieres a los grises? a todos a los grises a los alcontas a lo que sea si los ven ¿has encontrado personas que veían a estas entidades? a los grises si enanitos cabezones que le hacen cosas le hacen cosas acuérdate que ellos también una vez se entran con los grises y otras veces se dibujan de otra manera es todo es todo holográfico ellos se pueden pintar como una jirafa y ponértela ahí al lado y dicen oye una jirafa como un reptil ellos te pueden hacer de cualquier forma no es que tienen la capacidad de metamorfizar ¿cómo se dice eso? de cambiarse de forma de amorfosear no ellos no tienen esa capacidad ellos lo que tienen es la capacidad de imitar la metamorfosis pero ellos el verdadero de ellos es un priliwili un prililili de eso con una maquinita así de verdad piqui piqui me gusta también un piqui piqui un milindrín de eso claro ellos la capacidad que tienen depende de la persona hay personas que se le aparecen como grises tú no has escuchado historias que yo lo he visto los videos que a uno se le aparece a la de ayer se le aparecieron como unas ranas verdes que ella los dibujó eran unas ranas verdes ah viste el dibujo que hizo la muchacha esa que se le pegó en la espalda el bicho ese que se le pegó en la espalda si estos son la verdadera manera que ellos lucen olvídate del alconte y de grises la verdadera forma de los priliwili es esa forma que ella dibujó las patas son corticas las piernas corticas como un mono los brazos largos y son jorobados y feos y así pero una cosa así un bicho así esos son y tienen una maquinita como un remol control ellos lo que tienen es como un remol control como esto un remol control de materia negra no sé lo que y con eso es que ellos crean las imágenes con eso es que ellos se esconden nos bloquean para que no los veamos con esa maquinita ellos manipulan materia negra y no nos dejan verlo es un remol control así como este vaya así no se ve ahí bueno un remol control igual que ese eso es lo que ellos tienen nada más un tiliwili tú sabes lo que son ellos ellos son el límite de la decadencia de una evolución vaya para ponerlo de otra manera ellos son como si hay si hay verdad que existe evolución que yo no creo ellos son lo lo diametralmente opuesto a la evolución ellos devolucionaron y ahí nos ahí querían dirigir a la humanidad claro ahí la están la estaban dirigiendo ven acá déjame decirte algo rápido antes de que se me olvide porque a mí me vienen las ideas perdóname que piense tan tú has visto la película de H.G. Wells la máquina de tiempo o has leído el libro para mí que nosotros tenemos visiones hay unos muchos de nosotros que son visionarios ese señor H.G. Wells la máquina de tiempo el final cuál es el final en la máquina de tiempo que la humanidad se había partido en dos en uno que se llamaban los Eloy que vivían en la superficie y uno que se llamaban los Mollas que eran bichos feos que vivían a la tierra y se alimentaban de los de arriba pero si ese señor hace 130 años describió la situación que existe hoy en día lo que pasa es que dijo que habíamos sido nosotros mismos no, 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 no nosotros nunca fuimos Mollas ni lo vamos a hacer y además recuerdo que salían salían de las cavernas y venían a iban a cazar a seres humanos a cazar a seres humanos y se los comían entonces realmente hay seres humanos que conocen la realidad claro mira tú estabas poniendo un video ahorita el que yo estaba mirando pusiste una reja no, la foto que pusiste aquí al principio que era una reja de dos dragones hembras con dos tetas con senos y que entonces tú mismo dijiste o sea que hay humanos de nosotros que hace años milenios que conocen la realidad claro si no nos pudieran crear esas arquitecturas y esas cosas las iglesias llenas de milindrimi colgando por todos lados de dragones de cara saliendo por afuera de milindrimi si hay humanos que yo no sé si lo han hecho conscientes o inconscientes ahí si te digo porque si hay alguien consciente que trabaja para palomilla oye ese es peor que palomilla si hay humanos conscientes que trabajan para palomilla es peor que palomilla vamos a ver si estas entidades pueden entrar dentro de un ser humano eliminar es decir poseerlo y eliminar a la identidad de esta persona que dirigía ese vehículo este vehículo este ser y ellos se meten y lo manejan entonces realmente quien han hecho esto son aparentemente seres humanos pero en realidad eran los arcontes si te estás hablando de un cuerpo ya sin nada de humano dentro sin nada de humano solamente la apariencia uy ya tienes razón tú crees que los reyes y todo eso son eso ¿verdad? claro no sé si los reyes pero hay muchos seres humanos que solo queda de humano la apariencia son arcontes camuflados dentro de seres humanos quien me dijo creo que fue la muchacha de ayer en la entrevista que tú tuviste el programa de ayer que dijo que el hermano de ella los ojos se le estaban poniendo negros que ya no tenía diferencia entre la pupila fue ella la que dijo eso pero entonces ellos tienen que ponerse algunos lentes de contacto algo porque un cuerpo poseído por estas entidades tú nunca has oído hablar de los niños de los ojos oscuros yo no me lo creo ni lo creo ni lo creo pero un cuerpo que esté poseído por estos seres no puede tener los ojos que tú y yo tenemos bueno pero igual igual tienen igual han encontrado soluciones o alternativas no te puedo decir pero los que han mandado construir y los que han mandado fabricar todos estos elementos con forma de dragón y de arconte y todo eso y grifo de grifo y de y de y de bueno y similares pues han sido ellos sí no tienes razón yo creo que sí que hay personas que parecen personas pero no son personas no eres el primero ni yo tampoco yo he escuchado esa teoría antes de gente que cree que hay personas caminando por ahí afuera tú tuviste un español no hace mucho que vivió en marruecos o algo de eso y dice que era una vez que estaba en la playa y vio un ser aparentemente una mujer pero no era una mujer parecía como de plástico tú te recuerdas a él sí bueno algo de eso él captó que esa persona no era una persona eso era como un muñeco una cosa caminando debe ser algo así por eso es que a lo mejor yo a veces he notado que hay personas que no están de donde yo vivo pero hay dos lugares sobre todo en Europa te voy a decir por cierto cuando yo viví en Europa en España y ahí yo a veces sí me recuerdo a ver gente que no parecían muy humanas eran demasiado perfectos no sé si tengo como un muñeco pelo perfecto unos ojos parecían de plástico lo fabricaron de plástico y tenían una mirada que de verdad no andaba por estos parajes no sé si tú entiendes como que estaba en otro lado eso yo creo que eso puede ser en Europa hay muchos seres humanos que tienen la mirada ida como que la mirada está ida entonces son seres humanos que realmente no están aquí y entonces están están manejados por estas entidades cuando tienen la mirada ida y están en otra esfera entonces están manejados de otra manera el ser humano ya está desconectado con la realidad entonces está actuando como un autómata ¿qué tú crees en los videojuegos? ¿en efecto malo para los niños? para los niños los videojuegos lo que hacen es programarnos primero no hacemos más que matar dragones en los videojuegos ¿qué ocurre? si tú matas si tú matas dragones aunque sea simbólicamente luego ellos están tienen derecho a la réplica ya tienes razón y encima te metes en su mundo virtual y entonces ellos tienen derecho a la réplica con nosotros no, no tienes razón y yo recuerdo que las niñeces en videojuegos eran mucho más bonitas mucho más humanas mucho más increíble lo que han hecho tú sabes que desgraciadamente o desgraciadamente Simon Parks es uno de los que habla de esto él dice que los humanos hemos inventado cosas sí la inventiva humana es increíble que hemos creado pero que no es que nosotros no la inventamos o sea nosotros inventamos las computadoras y todo eso pero no es algo que deberíamos haber inventado a ver si tú entiendes o sea usaron nuestra creatividad porque ellos no tienen creatividad porque ellos no tienen creatividad usaron nuestra creatividad para crear computadoras celular y eso en vez de crear otras cosas igual que usan nuestra creatividad para crear submarinos nucleares y bombas atómicas o sea que él cree eso que los que creamos somos nosotros pero la influencia bajo la influencia de ellos a ver si tú entiendes claro estamos viviendo una realidad que no es nuestra estamos viviendo una realidad del arconte es decir nosotros estamos creando una realidad para ellos y encima nosotros hemos construido nuestra propia cárcel tiene razón tiene razón porque el sistema este sistema esta sociedad es una cárcel porque hay muy pocos seres humanos que sean felices por tanto esta construcción lo que hemos construido no es lo que realmente queremos porque si no seríamos felices tienes toda la razón el grado el grado de infelicidad que hay en nuestra realidad es tan alto que es imposible que el ser humano haya querido construir esto no tiene sentido no, no, no como tú te construyes una casa y luego te te da asco vivir en ella exactamente no, no tienes toda la razón esta realidad que estamos viviendo la fabricamos como esclavo para el Conti no la hicimos para nosotros nunca hemos tenido porque no tuvimos el libro albedrío nos hicieron trampa ven acá tú crees tú crees en la ley de que así como ellos rompieron el libro albedrío de la humanidad ahora la humanidad tiene el derecho de destruirlo ¿verdad? claro pero hasta ahora nadie lo reclamaba hay que reclamarlo tienes toda la razón es decir para pedir ayuda o para ejecutar ese derecho que tú tienes más que pedir ayuda es ejecutar un derecho universal pero para eso tienes que ejecutarlo tú tienes que actuar tienes que actuar tienes toda la razón yo la verdad que te digo que hay que quitarse el sombrero porque lo que tú hiciste a través del lenguaje como te han dicho mucho es la bomba atómica tú lo llevaste claro la programación hay gente que la quiere ver de manera biológica de manera no sé qué la programación nunca fue física porque ellos no controlan lo físico la programación es a nivel mental de palabra y nosotros creamos la realidad o sea nosotros somos nosotros somos los creadores ellos lo único que hicieron nosotros somos los creadores ellos crearon las órdenes las órdenes tienes razón tienes toda la razón increíble increíble yo te digo una cosa que hay algo que los seres humanos lo pueden tener no, ya tú hablaste de eso tú dices no hay otra no hay otra pero la humanidad tiene que entender hasta el último humano que cada bicho de eso tiene que forzosamente ser destruido y no le va a quedar otra alternativa pero es más como tú dices no hay que dejar no hay que dejar ni el recuerdo ni el recuerdo ni el recuerdo no hay que dejar ni el recuerdo eso no puede quedar en la conciencia de la monada ni de la humanidad no, eso tiene que borrarse totalmente nunca ay, ¿quiere que te diga lo de los gnósticos? fíjate, para que tú veas porque a mí me gustan a veces los gnósticos los gnósticos no solamente dijeron que los ántropos que la humanidad los ántropos iban a destruirlo le dijeron a la conciencia le dijeron eres un demiurgo un estúpido un egotista pero el ántropo te va a destruir pero no solamente te va a destruir sino que tu memoria te va a ser borrada como si tú nunca exististe si quieres no me crees léelo para que tú veas que está ahí creo que es el de Sofía Pío no sé si es el de John o de Juan porque otra cosa los mismos gnósticos que vivieron en los libros son los mismos que aparecen en la en la Biblia en Mateo el otro que se yo es como si hubieran cambiado pero los gnósticos lo dijeron no solamente te va a destruir sino que va a borrar tu memoria como que nunca exististe eso eso es lo que está sucediendo hoy en día han engañado gente la cantidad de gente buena que ha que ha muerto creyendo que el Cristo los iba a salvar que y lo que y lo que se encontraron fue lo que se encontraron del otro lado porque tanto temprano la conciencia se le va a abrir y lo van a ver se encontraron los milindrines que hicieron la trampa imagínate tú de toda la vida ay Cristo sálvame cuando ve un milindrín 10 milindrín 200 milindrín unos parásitos asquerosos ahí comiendo de ella toda la vida y ella esperando que el Cristo la iba a salvar déjame decirte que la decepción a nivel de religión para el que tenga fe y toda la porquería de eso porque es lo que tú dices te pasan toda la vida estudiando y al final te dicen ten fe hijo ten fe te pasan toda la vida déjame decirte que el golpe a las personas que no despierten es horrible 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 catastrófico horrible horrible a mí me da pena yo te digo porque hay personas buenas yo conozco personas buenas lindas gente buena mis antepasados eran buenos en mi familia no había religiosos gracias gracias a Adanur nunca había eso a mí me entró a través de otra avenida que me casé de esto de lo otro por ahí después bueno una de mis tías sí participó en la religión pero en mi familia yo te digo que el despertar de las personas que no entiendan esto que nosotros estamos hablando con la humildad yo quiero entender eso que ustedes están hablando con humildad sin ego ni nada porque si le ponen el ego el alconte te va a cegar y no va a ver nada con humildad como si mañana traes un barrendero y lo pone a hablar y yo lo escucho como si fuera el rey Arturo ¿ya entendiste? porque si no te bloquea y entonces esas personas que no quieren entender esto le va a ser duro porque yo no me creía ni la mitad de las cosas de las iglesias me fue duro y me es duro así que imagínate yo tengo un amigo que me dijo Ángeles y Cristo y eso no existe ¿y en qué voy a creer? ¿y en qué voy a creer? y yo le dije en ti en lo que tienes dentro en ti en lo que tú eres yo que sé ¿no? es que son tantos años que tres mil cuatro mil seis mil años que nos quitaron lo que sea que la gente no sabe ni lo que va a ser la gente no sabe lo que va a ser no sabe no sabe ¿tú crees que la fuente yo tengo el concepto de la fuente misma no va a ir diciendo lo que tenemos que hacer? es que estamos en un mundo creativo entonces eres tú que tienes que decidir lo que quieres hacer sí pero bueno está bien cuando no estás acostumbrado es como el que no está acostumbrado a ser libre es que tenemos que aprender empezar a aprender a mandarnos caí en la trampa yo mismo es que son tantos años déjame enseñarte algo que yo escribí hace tiempo mira lo que dice ahí mi realidad la que yo quiero la realidad que yo estoy creando perdonad mi español para mí es una realidad en la que yo puedo chequear detrás de todos y me censuro que no hay ni un solo bicho detrás de ningún humano y te voy a explicar por qué yo quiero esa realidad porque y la gente dice bueno yo voy a crear una realidad para mí y ya y al otro que se lo coma el demonio eso no es así por eso fue que nos entraron la primera vez porque fuimos así si los humanos no chequean que no haya más bichos en todos los lugares se van a autosucidar ellos mismos o sea que en mi realidad la que yo quiero yo puedo ir y mirar que no hay bichos detrás de nadie si yo voy y digo Sergio no tiene bichos los miro no tiene bichos oye Sergio que la pases bien fulano no tiene bichos porque el problema es que si mientras haya bichos estén en algún lugar ellos nos van a poder nos van a poder seguir haciendo cosas no hay otra salida es un cambio no hay otra salida la gente la gente quiere separarnos en unidades porque el bicho es una unidad yo tengo la prueba 100% que la conciencia es colectiva es individual pero es colectiva o sea nosotros interactuamos individualmente pero también interactuamos colectivamente yo tengo la prueba ¿cómo te lo voy a probar? aquí mismo estoy mirando contigo ¿qué fue lo que me trajo a este tipo de conciencia que tú estás hablando? algo me trajo a tu realidad y a otras personas estamos porque estábamos buscando lo mismo no hay otra explicación no es que porque no y un día fue a YouTube no, no, no yo estuve en otras realidades y otras cosas y no encontré lo que yo quería al final paré aquí entonces yo tengo la idea de que hasta que no cada humano no destruya a cada bicho de eso la conciencia colectiva no va a estar sanada ellos mismos se han programado como pandemia pandemia ellos dicen ellos saben que son la pandemia si son pandemia porque pan es el diablo es decir ellos saben que son la pandemia pero lo reconocen ellos ellos no tienen ninguna vergüenza de ellos mismos no, no, no idiotez moral total acuerda estás hablando del mal puro tú sabes ellos saben lo que son y se burlan se burlan exactamente es algo que es incomprensible para la mente humana pero eso existe unas mentes unas conciencias que son tan bueno tú sabes lo que dijo Carlos Castañeda dijo son unos bichos tan raros que es imposible de comprender en términos humanos ya es el mal puro nosotros nunca nuestra conciencia no está hecha para comprender el mal puro por eso es que nosotros ganamos nosotros no podemos comprender el mal lo que nosotros nos creemos que es el mal no es nada ellos son el mal puro ese es el mal puro que lo que tú dices es una cosa que es como un tren que uno no tiene ni para la izquierda ni para la derecha ni para arriba ni para abajo es un tren que va por ahí para allá hasta que se encuentre una pared hasta que se encuentre la pared de la monada y ese es el problema que ellos son así ellos ellos se burlan ahora mismo de esto que estamos hablando ellos se burlan y como digo bueno ya no creo que se estén burlando bueno tú sabes lo que dijo Simon Parks en uno de sus videos es que yo lo he mirado dice que la elite o sea los que están controlados los que tú dices que están 100% que ya no son humanos estaban esperando el nuevo orden mundial y que los han decepcionado porque eso tenía que haber pasado en el 2012 o en el 2010 por ahí o sea que están en el ¿cómo se dice eso? en el schedule ¿cómo se dice el schedule? en el plan están atrasadísimos es más ya se les fue el tren ya y entonces él dice si esto se dice que ahora bueno lo que sea la realidad es que a ellos se les fue el barco se les fue completo se les escapó la monada lo que sea y ya con suficientes humanos conscientes de esto que esta realidad porque tú lo dijiste un día la gente va y comen y se bañan y van a la cine a ver la película pero no están en la realidad no están en la realidad nosotros si estamos en la verdadera realidad increíble en la realidad y para cómo tienes religiones como la que yo practicaba que te dicen no eso no existe no 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 un sueño fue un sueño imagínate yo sé ahora lo que pasó la fundadora de esa religión era una señora que le gustaba mucho el dinero la riqueza ella se vendió a Palomilla y a Palomilla la recompensó le dio unas mansiones tremendas con sirvientes y criados y ella que hizo Palomilla le dijo yo te voy a dar todo esto pero tú tienes que ocultar mi identidad porque la gente me está descubriendo tienes que ocultarme y ella fabricó una religión que oculta a Palomilla pero 100% no te lo enseñan la cruz te lo oculta te dice eso nunca sucedió es un sueño y el mar no existe es un sueño la humanidad nunca sufrió todo fue un sueño imagínate tú es como decirle a los criminales que han violado y matado a 300 millones de personas no ustedes están ¿cómo se dice? absueltos exentos nunca cometieron ningún crimen lo mismo que el holocausto es decir están confundiendo todo exacto lo mismo que el holocausto del genocidio de Armenia que dicen que hay muchos países que siguen sin reconocerlo no, no yo he visto películas esas de Turquía documentales que no los quiero ver más de eso mismo creo que fue Turquía en Armenia un lugar por ahí horrible bueno imagínate es la hipocresía más grande lo que esa mujer hizo imagínate decir que todos los crímenes contra la humanidad todos los crímenes los sufrimientos que nos han hecho pasar estas entidades estos bichos decir que nada de eso existió esa es la traición más grande esa mujer se merece el infierno más grande que hay que eso no existe yo sé que no existe pero su conciencia yo no sé dónde estará porque si en Armenia cogían mujeres embarazadas y las rajaban desde la vagina hasta la garganta y les sacaban el feto eso hacían los turcos y los armenios y esto hacían los bichos a los los bichos eso es lo que fomentaban los palomillas ¿entiendes? claro por eso no les tengo ningún piedad ahora que yo sé quién son los elementos que han creado todo esto yo personalmente no tengo ninguna piedad no, no, mira Sergio ninguna la humanidad tú lo pusiste claro ni piedad ni piedad ni retroceso no, no hay retroceso ni hay piedad yo estoy contigo no hay piedad eso sería que destruirlo por una sencilla razón son una forma de antivida es como te lo dije ahorita si tú tienes un parásito metido en el cuerpo tú le vas a empezar a hablar mira parásito vamos a hablar vamos a tener una conversación filosófica no tienes que quitarlo eso es lo que esto es es un parásito en la existencia en la vida que como no tiene realidad propia se hizo experto en controlar las realidades de otro y creo esta esta porquería y por eso lo llevan miles de años adorándolo y se escondió porque la verdad que fue astuto es que hasta la Biblia que es un libro de ellos es que esconde porque es que es lo que te dice la Biblia vaya si eres si eres religioso que te dice la Biblia él él engañó al mundo bueno quien va a engañar al mundo Satanás no puede engañar al mundo porque todo el mundo sabe quién es Satanás quien tú crees que engañó al mundo oye pero oye entonces cuando te lo dicen te dicen ay yo no sé quien te lo juro yo le digo piensa si Satanás no puede engañar al mundo porque todo el mundo lo conoce quien tú crees pues Jesús Jesús fue quien lo engañó exactamente por Jesús el Isus porque ni siquiera se llama Jesús era un Isis una serpiente una serpiente Isis con la serpientica es más el sonido de Isis no suena como serpiente mira tú no has visto la gente esa que dicen que son medio serpientes que están todo el día con la lengua así los ponen los ponen los videos en el internet hay gente que dice que están poseídos entonces están todos los días con la lengua afuera así yo no sé bueno pues fantástico Ángel de verdad encantado de haber venido y de verdad algo que para mí es una terapia yo tenía que haber hecho esto hace muchos años y muchas personas que están mirando este programa y que han venido en tu programa saben que no han dicho no han dicho que esto es lo que debería hacer todo el mundo tú deberías tener millones no tendrías días te lo digo no te van a alcanzar los días de las personas que van a venir si tienen valor de salir a decir la verdad a que no lo ridiculice que tú estás loco eso es lo que pasa que hemos llegado a un nivel ya que ya no nos pueden ni ridiculizar porque ya tú lo miras en los ojos y le dices tú no crees lo que yo estoy diciendo y te miran la mirada porque tienen bicho y no quieren decirlo no quieren decirlo ¿sí? así es así es bueno me voy a despedir si quieres de las personas y encantado muchas gracias Ángel sí unas palabras para resumir de resumen y de bueno un resumen estamos en una realidad que yo mismo inconscientemente deseaba si yo la deseaba y muchos de ustedes también todos nosotros deseamos esta realidad ¿por qué? porque es la realidad en la que encontramos la solución en la que ya se acabó todo este engaño toda esta cosa esto que está pasando es simplemente nuestra realidad se está cambiando para nuestra realidad que no era nuestra realidad y entonces nada que las personas que estén ahí afuera que no tengan miedo que hablen pero si no van a siquiera para decirle ay que se dio para que le manden una pastilla bueno igual y no van al cura ay ayer cometí cuatro pecados por favor dame el agua bendita igual esto es lo que está pasando y esto es de verdad la verdadera realidad que ha permanecido oculta por miles y miles de años niños que nacen como yo yo nací en Cuba yo no entendía nada de esto un día buena primera me encuentro con el palomilla y bueno ese hay que hacerle caso al tipo este me dijeron que era Dios me lo creí durante unos años pero mi mente mi conciencia como muchos de ustedes se dio cuenta que era un engaño y seguí buscando y seguí buscando y encontré esto y aquí estamos felicidades a todos nor y no sé cuando aprenda más palabras se lo digo pero aprendí esta no aprendí la que esta muchacha dijo que es me armé nor irtika que quiere decir algo así como yo pido la luz de nor que venga hacia mí algo así yo lo digo ok pues Ángel muchas gracias de corazón gracias por participar en esta ventana en Monor y bueno a ver si a una próxima volvemos a hacer una tertulia y bueno gracias otra vez y hasta la próxima te voy a decir la verdad antes de irme yo no creo que la próxima tenga mucho que decir porque ya tú has cogido las cosas que yo conocía y me las has cambiado a lo como ya entiendes ¿verdad? ya yo no puedo creer ni en entendiste ¿te entiendes? si encuentro algo bueno te digo para tener una conversación hasta luego hasta luego nor hasta la próxima nor en ti nor en mí bye un gran abrazos hasta la próxima un abrazo Ángel chao bueno conmigo conmigo hasta aquí llegó esta tertulia amena distraída como has podido ver cada una es distinta cada una es genuina cada una es auténtica pero sobre todo cada uno habla de su vida de su experiencia y eso es lo que vale y eso es lo que todos agradecemos y yo el primero porque con su su información yo puedo coger más datos más datos para poder componer más el engranaje y poder más y para poder entender mejor en la realidad en la que nos hemos encontrado porque la realidad una cosa es tu realidad y luego es la realidad de la monada la global y gracias a todos la vamos comprendiendo y entendiendo nos vemos a la próxima cuando sea ya lo publicaré gracias por estar a todos los del chat eh por participar en directo y en diferido y bueno con brazos a todos y besos con brazos besos y bueno y como no y música es un plan el mundo existir es un plan y y Gracias.